Naruto soy el líder del clan Agoromo 141-160 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 141 tu cerdo gordo En el mundo de Naruto, si amplias la línea de tiempo, puedes descubrir fácilmente una cosa. Es decir, a medida que pasa el tiempo, la fuerza de los ninjas generalmente disminuye. El ejemplo más obvio es que en la obra original, durante la Cuarta Guerra Ninja, los antepasados de los Kage que reencarnaron en el suelo sucio eran generalmente más fuertes que los 5 Kages actuales. Tomemos como ejemplo al Raikage de tercera generación, que es una bestia feroz en forma humana, y el Mizukage Kito Genjetsu de segunda generación tiene bigotes sin cejas. Pelear es casi como una broma, pero usa este comportamiento lúdico para matar. Un grupo de ninjas estaba jugando. Más tarde, los tipos con la fuerza de Chojuro resultaron ser Mizukage. Esto fue simplemente una vergüenza para los 5 Kages. Por lo tanto, durante el período de los reinos combatientes, en este campo de batalla, parece que no es inimaginable que Inarikadie sea más fuerte y mejor coordinada que Inarikadie en generaciones posteriores de Konoha. Carrobomba de carne. Técnica de vinculación de sombras. Técnica que hace girar el corazón. De repente, los tres, Zuludie, lanzaron una ola de coordinación casi perfecta. Vi a Akimichi Kenji entrar repentinamente al campo de batalla con un tanque bomba de carne. Agoromo Tello y Agoromo Isiara no tuvieron más remedio que separarse. Inmediatamente después, Narashikano reaccionó rápidamente, y dos sombras negras de la técnica de unión de sombras rápidamente surgieron y controlaron a las dos personas. Posteriormente, Yamanaka Heroico formó directamente un sello, y el desafortunado Agoromo Tello, quien fue seleccionado por Ino Shikacho, fue instantáneamente controlado por Yamanaka Heroico. Kenji. Gritó Narakano, y Akimichi Kenji entendió de inmediato lo que Narakano quería decir. Técnica de multiplicación parcial. Palma. De repente, la palma de Akimichi Kenji se expandió rápidamente y la enorme palma como una casa cubrió directamente a Agoromo Toro. Se acabó. Al ver esta escena, Agoromo Isiara se asustó de repente. Una bocetada tan grande, también envuelta en chacra, si fuera golpeada, Tello resultaría gravemente herido incluso si no muriera. El siguiente segundo. Auge. La palma gigante cayó al suelo, levantando ráfagas de polvo. ¿Eh? Kenji Akimichi se sorprendió porque no tenía la sensación de fotografiar el cuerpo humano. Al mismo tiempo. Con un destello de escarcha, el clon de hielo apareció directamente al lado de Agoromo Isiara con Agoromo Toro, y liberó a Jin Escape, usando el poder de Jin Escape para levantar la técnica de unión de sombras y la técnica de giro del corazón. HMPH. Yamanaka Heroico resopló y abrió los ojos. Junto a él, Narakano también sacudió su cuerpo. En ese momento, Akimichi Kenji también regresó con ellos dos. ¿Qué pasa? Yamanaka Heroico se veía feo. No sé qué pasó, pero sentí un chakra muy frío en el cuerpo de ese Agoromo Toro, y luego ese chakra me obligó a salir de mi cuerpo. Además, puedo sentir que si no me hubiera retirado ahora, algo extremadamente terrible podría haber sucedido. Narakano junto a él asintió. Sí, yo. Del mismo modo, la sombra de repente se retiró incontrolablemente. Y el motivo de todo esto debe estar relacionado con la nueva figura que apareció junto a ellos. Después de decir esto, los ojos de Narakano se posaron en el clon de hielo. Akimichi Kenji también siguió los ojos de Narakano y miró al otro lado del camino, solo para ver una figura joven parada junto a Agoromo Tello y Agoromo Isiara. Al ver esta escena, las pupilas de Akimichi Kenji se encogieron incontrolablemente y luego miró hacia el cielo. Aunque no podía ver con claridad, podía ver vagamente una figura parada encima del tigre de hielo, luchando inextricablemente con el dragón de madera entre los pilares de las mil manos. ¿Cómo puede ser? ¿Ese tipo no está peleando con el joven patriarca de la familia Senju? ¿Cómo pudo aparecer aquí de repente? ¿Son gemelos? La voz de Kenji Akimichi estaba llena de confusión. A diferencia de Kenji Akimichi, quien no prestó atención a la situación en el campo de batalla, aunque su batalla estuvo un poco lejos de donde estaban Chian Agoromo y Asirama Senju al principio, Narakano aún notó que el tipo de enfrente provenía del cuerpo de Chian. Agoromo. Salió de la nada. Es una técnica de clonación, y es una técnica de clonación física con pensamiento independiente que nunca ha aparecido en el mundo ninja. Es realmente difícil imaginar cómo se hace. Aunque su rostro estaba lleno de calma, los ojos de Narashikano todavía tenían una mirada de sorpresa en su interior. ¿Qué debemos hacer ahora, Kano? Akimichi Kenji habitualmente pedía la opinión de Narakano. Narashikano se tocó la barba de la barbilla y dijo. Originalmente, después de que ganemos aquí, podemos ayudar al líder del clan Salutobi, pero el clon recién aparecido, y mucho menos la fuerza, es muy extraño en términos de habilidad. De hecho, puede unilateralmente usar la técnica Earturn para expulsar a Heroico y mi técnica Shadowbinding, por lo que es difícil para nosotros decir quién es el ganador por el momento. Solo podemos esperar y ver si el jefe del clan Salutobi y el jefe del clan Senjushao pueden obtener la ventaja primero. Al escuchar esto, Akimichi Kenji y Yamanaka Heroico asintieron con la cabeza. Después de todo, las decisiones de Narakano nunca han sido equivocadas, por lo que, naturalmente, confían mucho en Narakano. El otro lado. Muchas gracias, joven líder del clan. Agoromotero extendió la mano para secarse el sudor frío de la frente y dijo gracias al mismo tiempo. Justo después de que la sombra de Narakano lo restringiera, el alma de Yamanaka Heroico lo invadió. En cuanto a él, solo podía mirar impotente, pero no podía hacer nada. Si el joven patriarca no hubiera aparecido a tiempo, el cerdo gordo podría haberlo convertido en un pastel de carne. El clon de hielo agitó la mano. No, solo soy un clon. Agoromotero dijo con una sonrisa. Es lo mismo. Pero sabían lo diferente que era este clon. Tenía sus propios pensamientos independientes y podía crecer. Luchando de forma independiente en el tiempo, este tipo de clon es simplemente anormal. Se estima que solo un pervertido como el joven líder del clan puede desarrollar un ninjutsu tan pervertido. En este momento, el clon de hielo no sabía lo que Agoromotero estaba pensando en su corazón. De lo contrario, si lo supiera, tendría que regañarlo. Tú eres el único pervertido, toda tu familia es pervertida. Tío Toro, tío Isiara, en la próxima batalla, solo puedo desempeñar un papel secundario y no puedo usar ningún ninjutsu poderoso, por lo que ustedes dos deben ser el atacante principal. Dijo el clon de hielo seriamente. Los dos asintieron. Entendido. Después de que cayeron las palabras, los dos volvieron a matar a Zuludie. Agoromotero, que casi se había volcado en la alcantarilla hace un momento, dijo en tono irritable. Cerdo gordo, muere. Ah. Soy tan fuerte. Después de escuchar esto, a Kimichi Kenji, el pequeño sus ojos parecían arder con un fuego abrasador. Técnica secreta. Carro con agujas y balas de carne. Lentamente, el tiempo pasó y el sol pronto salió directamente sobre su cabeza. En este momento, con el apoyo de los soldados y Zeman del reino de hielo y nieve, el clan Agoromo y el clan Yui tenían algunas ventajas, pero si querían determinar completamente el resultado, no sería posible en poco tiempo. A menos que un bando pueda liberar una fuerza de combate de alto nivel en este momento y unirse al campo de batalla, la guerra probablemente tardará varias horas en llegar a su fin. Lanza gigante de llama explosiva. En el cielo, continuaba la batalla entre el dragón de madera y el tigre de hielo. Eran como bestias salvajes, desgarrando y atacando el cuerpo de los demás con sus colmillos y garras. Agoromo Kianan estaba encima del tigre de hielo, mientras luchaba contra Senjuas y Dama, todavía estaba prestando atención al campo de batalla en el suelo. En este momento, el clon de hielo que ayudó a Agoromo Tello y Agoromo Isiara a luchar había desaparecido debido al agotamiento del chakra, y la batalla entre Agoromo Tello y Agoromo Isiara volvió a quedar en desventaja. Entre ellos, Akimichi Kenji cuidaba frecuentemente a Agoromo Tello porque llamaba a Akimichi Kenji cerdo gordo. Su brazo derecho se fracturó debido a errores en la batalla. Al ver esta situación, Agoromo Kianan no pudo evitar murmurar en su corazón. Si esto continúa, la situación no será buena, Agoromo Tello y Agoromo Isiara obviamente no eran rival para Inoludie. Antes tuvieron la ayuda de sus propios clones de hielo. Tenían la ventaja, pero ahora que el clon de hielo había desaparecido, estaban nuevamente en desventaja. Si pasa el tiempo, la derrota de Agoromo Tello y Agoromo Isiara será inevitable. Pero no pudo separar más clones de hielo para ayudar. Después de todo, Senjuasidama ya era conocido por su cantidad de chakra. Había dividido tres clones de hielo más antes, lo que consumió mucho chakra. Si desperdicia chakra para ayudar ahora, puede que no sea el oponente de Senjuasidama. Una vez que sea derrotado y Senjuasidama sea liberado, el clan Agoromo será declarado derrotado directamente. Pensando en esto, Agoromo Kianan gradualmente tomó una decisión en su corazón. En el aire, Agoromo Kianan controló al tigre de hielo y de repente ejerció fuerza, expulsando al dragón de madera en el lado opuesto, y luego agitó sus alas y voló por el campo de batalla. El clan Agoromo y el clan Yumi escuchan la orden y retiro. Retumbar y hielo el enorme cuerpo del tigre cayó en el centro del campo de batalla, haciendo un ruido enorme y provocando que el suelo temblara. En la situación actual, el clan Sarutobi cuenta con la ayuda de Senjuasidama e Inokacho, y el clan Agoromo no tiene posibilidades de ganar. De hecho, si la guerra continúa, las pérdidas del clan Agoromo pueden superar las del clan Sarutobi. Después de todo, Agoromo Tero y Agoromo Isiara no son rival para Inokacho. Una vez derrotados, el Inokacho liberado se une al campo de batalla. Sin nadie que controle y equilibre, los sacrificios del clan Agoromo se llevarán a cabo de forma extrema. La velocidad aumenta rápidamente. Después de escuchar la orden del joven líder del clan, el clan Agoromo y el clan Yumi comenzaron a evacuar de manera ordenada hacia Agoromo Kianan, mientras Senjuasidama también controlaba al dragón de madera para perseguirlo. Asidama, planeo retirarme, ¿qué dices? Agoromo Chian entrecerró ligeramente los ojos y miró a Senjuasidama con una sonrisa. Al escuchar esto, Senjuasidama no supo qué hacer por un momento, por lo que sólo pudo pararse sobre la cabeza del dragón de madera sin decirle una palabra. Después de todo, él es el joven líder del clan Senju, no el líder del clan Sarutobi. Ahora bien, esta es una guerra entre el clan Agoromo y el clan Sarutobi. Ya sea guerra o paz, y si se debe perseguir o no, este asunto depende del líder del clan Sarutobi. Simplemente toma una decisión. En el campo de batalla, la mayoría de los ninjas Agoromo y Yumi se estaban retirando. Sólo unas pocas personas seguían luchando contra el enemigo. Entre ellos se encontraban Agoromo Tero y Agoromo Ishiara, así como Agoromo Terruyami y Agoromo Megimei. Honin de élite. Después de una batalla tan larga, el equipo de Agoromo Terrua obtuvo una ventaja. Confiando en el físico especial del clan Agoromo que puede usar menos chakra que los ninjas comunes para realizar el Five Escape Ninjutsu, Agoromo Terrua lo consumió directamente con Shimura Maitachi. Hasta ahora, Itachi Shimura ha estado exhausto por Agoromo Terrua y está comenzando a jadear. Se puede esperar que si la batalla continúa, la victoria definitivamente pertenecerá a Agoromo Terrua. Por otro lado, la situación de Sarutobi Sasuke es incluso peor que la de Shimura Itachi. Después de que Yui y Mingfei despertó el límite de sucesores de sangre, Yui y Mingfei reprimió directamente a quien originalmente tenía la ventaja. Lo que mejor hace Sarutobi Sasuke es la técnica de escape de los cuatro atributos de viento, fuego, agua y tierra, Pero todas las técnicas de escape a dos cuatro atributos están restringidas por la técnica de escape de Agoromo Megimei. En cuanto a las habilidades físicas, debido a que el límite de herencia de sangre de Aoyi Mingfei era muy corrosivo, No se atrevió a acercarse fácilmente. Como resultado, Sarutobi Sasuke, quien originalmente reprimió a Agoromo Mingfei y lo golpeó, Ahora fue inmovilizado hasta el punto de llorar sin lágrimas. Liberación de eclipse flotante. De repente, Agoromo Mingfei, que no había estado cerca durante mucho tiempo, Llegó no muy lejos de Sarutobi Sasuke en un instante, Y una nube de niebla de color rojo oscuro voló directamente hacia la cabeza de Sarutobi Sasuke. Nani. Los ojos de Sarutobi Sasuke se abrieron por un momento y, después de reaccionar, rápidamente lo esquivó. Ah. Se escuchó un grito y Sarutobi Sasuke lo esquivó. Su hombro derecho y su mejilla derecha se pudrieron instantáneamente como si le hubieran vertido ácido sulfúrico. Aprovechando esta oportunidad, Agoromo Meime dio un paso adelante nuevamente y quiso atacar, Pero inesperadamente, Sarutobi Sasuke soportó el dolor y usó el escape terrestre para perforar el suelo. Oye, en comparación con tu vergüenza actual, sigo prefiriendo tu actitud arrogante al principio. Yui y Mingfei frunció los labios y comenzó a retirarse hacia Yui y Kianan. Porque ahora el clan Agoromo y el clan Yui casi se han retirado. Si continúa enredándose, fácilmente caerá en el asedio del clan Sarutobi. En ese momento, en el lado norte del campo de batalla, mientras el clan Agoromo evacuaba, Agoromo Chian siguió usando el reino de hielo y nieve para interceptar a los perseguidores del clan Sarutobi. Bloqueado por los soldados de Iseman, después de que los ninjas de Sarutobi los persiguieran hasta aquí, es difícil avanzar y solo puedes comenzar una batalla con los soldados de Iseman que no temen a la muerte. Ante esta situación, Senju Asirama no podría utilizar el mundo de los árboles para luchar contra el reino de hielo y nieve de Agoromo Chian. Después de todo, si usa el mundo de los árboles para luchar contra el reino de hielo y nieve, será aún más difícil para el clan Sarutobi perseguirlos. En ese momento, no estará claro de qué lado está ayudando con esta operación. Con la evacuación del último grupo de miembros de la tribu, Agoromo Masakata y otros también llegaron al lugar de Agoromo Chianan. Detener. Ni se te ocurra irte. Tan pronto como Agoromo Masakata aterrizó junto a Agoromo Chianan, Sarutobi Kaoto lo persiguió enojado, seguido de cerca por los tres de Inoshikadie. Liberación de fuego gran explosión de llamas. Liberación de la tierra lanza gigante de roca voladora. Ninjutsu compuesto lanza gigante de llamas explosivas. Sarutobi Kaoto lo miró a los ojos y giró los dedos. El poder era comparable al compuesto de Ninjutsu de nivel S. Ninjutsu voló directamente hacia Agoromo Chianan y los demás. Escape de hielo ventisca espiral. Mirando el pilar de roca con ondulantes olas de calor en el lado opuesto, Agoromo Masakata inmediatamente dio un paso adelante. Arasidunlan Light Pillar. Zumbido. En un instante, un rayo láser Landun con un diámetro de casi un metro se enfrentó directamente al que se estrelló contra él. Pistola de fuego. Auge. Los dos chocaron y de repente se extendió una onda de choque. Un momento después, el rayo láser de Landun y la pistola de llamas desaparecieron casi simultáneamente. Tio Trot, Tio Isiara, Zaoyan y Mingfei, ustedes se retiran mientras el Tio Zengfan y yo detenemos al enemigo. Agoromo Kianan miró al otro lado con seriedad. Joven patriarca y Agoromo Toro quería decir algo más, pero Agoromo Kianan lo interrumpió directamente. No te preocupes, tengo Izehump, no pueden retenernos a mí y al Tio Zengfan. Después de que cayeron las palabras, varias personas asintieron. Joven líder del clan y segundo anciano, tengan cuidado. Después de decir eso, los cuatro desaparecieron en un instante. Persígueme. Sarutobi Wodu gritó y corrió hacia él en un instante. Agoromo Kianan y Agoromo Masakata se miraron, y luego Agoromo Masakata corrió hacia adelante nuevamente para enfrentar a Sarutobi Kaito. Al ver esta situación, Akinichi Kenji y Yamanaka Eroyuki entre los tres y Nokacho miraron a Narakano, queriendo dejar que Narakano tuviera una idea. Después de que Narashikano asintió, los tres siguieron a Sarutobi Kaoto y vinieron a matarlo. Senju Asirama no quería mirar, así que también se apresuró. Eh, Agoromo Kianan respiró hondo. A continuación, debes confiar en mí, después de que las palabras cayeron, formó directamente un sello con sus manos. Liberación de hielo. Técnica de clonación de hielo. Una escultura de hielo humanoide que surgió de Agoromo Kianan apareció en su cuerpo y luego se convirtió en la misma que Agoromo Kianan. Al momento siguiente, el clon de hielo, que le había quitado casi la mitad del chakra de Agoromo Kianan, se enfrentó directamente a los tres de Inoshi Kabuterfli, mientras él mismo se enfrentaba a Senju Asirama nuevamente. Rasengan. La segunda ronda de batalla entre él y Senju Asirama comenzó oficialmente. Sin embargo, en esta batalla, ninguno de los dos usó Ninjutsu a gran escala, sino que luchó con Ninjutsu convencional a pequeña escala. Pronto pasó media hora. Agoromo Kianan, que estaba luchando contra Senju Asirama, pensó para sí mismo. Es casi. Media hora fue suficiente para que el clan Agoromo y el clan Yui se retiraran lejos. Sin embargo, Agoromo Kian, que estaba preocupado por no tener suficiente tiempo, se retrasó otros diez minutos y luego gritó en voz alta. Tío Masakata. Agoromo Masakata naturalmente entendió lo que quería decir Agoromo Kian. Después de que las palabras cayeron, obligó a Sarutobi a retroceder con un solo movimiento. Udo luego se teletransportó al lado de Agoromo Kian. Joven líder del clan. Sarutobi Udo sabía que Agoromo Kian tenía un Ninjutsu de nivel pícaro que podía desaparecer en un instante. Al ver esta situación, no entendió por qué Agoromo Kianan está a punto de huir. Entonces, Sarutobi Kaito, que estaba lleno de ira y no tenía donde desahogarse, gritó. Pendejo. Desgraciado mocoso, no he terminado contigo, clan Agoromo. Al escuchar esto, Agoromo Kianan no pudo evitar burlarse. Jaja, ¿aún no has terminado? ¿Anciano? Mono, las cuentas entre nuestros dos clanes aún no se han saldado. Justo a tiempo, antes de irme, te daré un regalo. Después de decir eso, Agoromo Kianan formó un sello con sus manos y una enorme lente de hielo apareció directamente en el cielo. Comenzó a reunir la luz del sol hacia el clan Sarutobi. Escape de hielo convergencia de energía ligera. Esta vez, la agregación de energía luminosa, Agoromo Kianan inyectó una gran cantidad de Jin Escape Chakra en la lente de hielo, dándole a la lente de hielo una cierta cantidad de inteligencia en un corto periodo de tiempo y la capacidad de buscar activamente ataque a la tribu Sarutobi. El haz de luz se redujo gradualmente y la posición de enfoque comenzó a calentarse rápidamente. Inmediatamente después, el clan Sarutobi comenzó a zoomar y se encendió un fuego furioso. Algunos gritos y gritos jóvenes, viejos, ásperos o agudos resonaron directamente en el clan Sarutobi. Bastardo. Sarutobi Woto gritó enojado y rápidamente formó sellos para lanzar un ataque, con la esperanza de usar balas de dragón de tierra para romper la lente de hielo en el aire. Inesperadamente, la lente de hielo, que inicialmente poseía inteligencia, fue esquivada con un solo movimiento. Al ver esta escena, Senju Asirama también formó un sello para atacar. Liberación de madera. King Kong Flying Woop. Una estaca de madera con un diámetro de un metro y varios metros de largo voló directa y rápidamente hacia la lente de hielo. Pero inesperadamente, frente al King Kong Flying Woop entre Senju Pillar, la lente de hielo se movió para evitarlo. Como resultado, si quieres romper la lente de hielo, solo los ninjas con la capacidad de volar o los ninjutsu que son extremadamente flexibles en el aire pueden hacerlo. Después de reflexionar por un momento, Senju Asirama tomó una decisión decisiva. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Por otro lado, después de realizar la convergencia de energía luminosa, Agoromo Kianan extendió su mano derecha y el Rasengan comenzó a emerger en la palma de su mano. Después de que Senju Asirama usó la técnica del dragón de madera para elevarse en el aire, el Rasengan en la palma de Agoromo Kianan comenzó a cambiar, la bola de chakra continuó expandiéndose y, al mismo tiempo, una luz azul helada comenzó a aparecer en su interior. Tío Masafan, agárrame por los hombros y prepárate para retirarte. Después de que cayeron las palabras, Agoromo Masafan inmediatamente puso su mano derecha sobre el hombro de Agoromo Kianan. Lentamente, el Rasengan se convirtió en una enorme esfera azul hielo, con turbulencias de chakra en su interior como una tormenta de nieve, que parecía extremadamente hermosa y peligrosa. Eso es y al mirar la bola de chakra que era varias veces más grande que un ser humano, el corazón de Sarutobi Kaoto de repente sonó con campanas de alarma. Agoromo Kian se rió. El último ninjutsu de nivel ese que desarrollé en los últimos dos años, la versión avanzada del Rasengan infundido con chakra de atributo de hielo, te lo entregamos. Él al segundo siguiente, Agoromo Kian tomó a Agoromo Masakata directamente. Apareció entre la multitud detrás de Sarutobi Fide. Iza Release. Espiral Blitzhardt. Vaya. Los dos desaparecieron nuevamente, dejando sólo una bola de chakra varias veces más grande que un ser humano en su lugar. Zumbido con la pérdida de control del chakra de Agoromo Kian, la ventisca en espiral se expandió rápidamente y los ninjas circundantes que estuvieron expuestos a la ventisca en espiral se convirtieron en esculturas de hielo casi sin resistencia. En menos de un segundo, el diámetro de la tormenta de nieve en espiral se había ampliado hasta casi 20 metros. Ten cuidado. El grito de Sarutobi Kaoto se extendió por todo el campo de batalla. Al poco tiempo. Auge. La enorme bola de chakra explotó directamente y la violenta turbulencia del chakra del escape del hielo instantáneamente pareció un desastre natural, girando y causando estragos. Cualquier ninja que fuera arrastrado por la tormenta de hielo y nieve ni siquiera tendría que convertirse en una escultura de hielo, y directamente se convertiría en birrutas de hielo y se dispersaría con el viento, convirtiéndose en parte de la ventisca en espiral. En el campo de batalla, el viento azotaba y el hielo y la nieve volaban. Después de unos dos o tres minutos, el campo de batalla donde se desataba la tormenta de nieve se calmó. En ese momento, no quedaba nada en el lugar donde se desataba la tormenta de nieve, y no quedaba ni un solo resto de un ninja de Sarutobi en la escena. Solo el hielo rosado y la nieve que flotan en el cielo y cubren el suelo pueden probar las huellas de la existencia de esos ninjas. Al mirar al clan arruinado y a los ninjas restantes en el campo de batalla que no fueron afectados por la tormenta de nieve en espiral, Sarutobi Kaoto se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Después de unos segundos. No. No, gritó Sarutobi Kaoto, chorreando una bocanada de sangre en un instante, y se inclinó hacia atrás. Jefe Sarutobi. Jefe. Después de golpear al padre, golpea a su hijo. Es tarde. Un gran grupo de ninjas apareció cerca de la carretera oficial de Sunset Mountain. Chiyang, primero deberías volver al clan Yui. En cuanto a la recompensa, trae a alguien al clan Agoromo para que la recoja mañana. Agoromo Kianan miró a Yui Chiyang y dijo. Yui Chiyang, que estaba junto a él, asintió. Sí. Después de decir eso, se giró y se fue, dirigiéndose hacia las tropas ninja detrás de él. Al ver esto, Agoromo Kianan continuó liderando a los ninjas del clan Agoromo hacia el clan Agoromo, mientras que el clan Yui se separó y fue dirigido por Yui Akai y regresó al clan del clan Yui. No mucho después, las tropas ninja del clan Agoromo aparecieron al pie de la ladera este del clan. En la puerta del clan, el líder del clan Yui Yilong Chuan y el segundo anciano Yui Yilong ya se habían enterado de la noticia del regreso de los miembros del clan después de la victoria, por lo que sacaron a los miembros del clan con media hora de anticipación y esperaron aquí. Esta mañana, algunos miembros de la tribu trajeron los materiales incautados al clan Shimura, lo que hizo felices a todos durante mucho tiempo. La noticia de que el clan Shimura fue exterminado hizo que los miembros del clan Agoromo dejaran escapar un feroz suspiro de alivio. Este desgraciado clan Shimura aprovechó la crisis hace unos años para asediar a mi clan Agoromo, y ahora finalmente están recibiendo retribución. Por supuesto, lo que más hace felices a los miembros del clan es la actuación del joven líder del clan Agoromo Kianan. Al liderar a su clan en una expedición por primera vez, pudo vengar al clan Agoromo y dejar que el clan Shimura, la hiena, cargara con la retribución que merecían. Después de este incidente, los miembros del clan Agoromo están aún más convencidos de que en el futuro, bajo el liderazgo del joven líder del clan, Agoromo Kianan, el clan Agoromo se volverá más fuerte y tendrá más probabilidades de sobrevivir en este mundo devastado por la guerra. Próximo. Alguien gritó fuerte y luego todos los demás miembros de la tribu gritaron fuerte. Al ver esto, Agoromo bajó la ladera con una sonrisa en su rostro. Agoromo y otros altos funcionarios también siguieron al líder del clan con sonrisas en sus rostros. En cuanto a los otros miembros de la tribu, vitorearon y lentamente bajaron la ladera para darles la bienvenida a los héroes. Bajando la ladera. Al ver a los miembros del clan animando para darle la bienvenida, una especie de alegría sincera surgió inconscientemente en el corazón de Agoromo Kianan. Estos miembros de la tribu que no podían ver el final lo vitorearon en voz alta a él y a las tropas ninja que lideraba. Si no hubiera viajado en el tiempo, probablemente nunca experimentaría este sentimiento de ser apoyado sinceramente por otros en su vida. Esta era la segunda vez que experimentaba este sentimiento desde que viajó en el tiempo. La primera vez, él, Agoromo Teruigua, Agoromo Meimei y dos honins de la familia Agoromo tuvieron un ataque furtivo contra el clan de la familia Saluto Bishimura y lo experimentaron después de que regresaron victoriosos. Es una pena que los dos honins murieran esa vez. Solo él, Zaoyan y Mingfei podían experimentar este tipo de vítores. Y esta vez los vítores los experimentarán él y las tropas ninja que lidera. Esta vez, ya no fueron solo tres personas las que fueron bienvenidas como héroes. Agoromo Ryokawa lideró a los miembros del clan Colina Abajo, y Agoromo Chian lideró a las tropas ninja que habían regresado de la expedición Colina Arriba. Pronto las dos partes se encontraron. Bienvenido a casa. Agoromo Ryokawa no dijo ninguna palabra impresionante. Solo cuatro palabras ya habían expresado todo lo que quería expresar. Agoromo Chian sonrió y respondió. Estuvimos a la altura de nuestras expectativas. Aunque esta expedición no destruyó al clan Saluto Bishimura en conjunto, lo que hizo que la gente se sintiera un poco arrepentida. Pero el propósito de este ataque era originalmente destruir al clan Shimura, vengar a los miembros del clan que murieron hace unos años y vengar al Agoromo Titán y un que acababa de morir. En cuanto al ataque al clan Saluto Bishimura, fue solo un capricho y quería lidiar con este enemigo de inmediato. Si no tuvo éxito ahora, no significaba que no hubiera logrado su objetivo. Por lo tanto, no hay nada de malo en que Agoromo Chian diga que estuvo a la altura de sus expectativas. Después de todo, en este tipo de situación, no podía decir algo decepcionante. La tarea no está completada. Oh, después de que cayeron las palabras de Agoromo Chian, los miembros de la tribu que estaban detrás de Agoromo Ryokawa vitorearon ruidosamente. Y de pie detrás de Agoromo Kianhan, los ninjas que habían regresado de la expedición también tenían expresiones sinceras en sus rostros. Sonrisa. Al mirar a los vitoreadores miembros del clan frente a él, Agoromo Kianhan descubrió las figuras de muchos niños. Todos fueron sacados por sus padres. Todos fueron después de que el clan Agoromo fuera asediado por el clan Senju hace unos años y un gran número de miembros del clan sacrificaran sus vidas. Aparecen los recién nacidos. Es previsible que tan pronto como estos niños crezcan, la fuerza general del clan Jui volverá al nivel anterior a la guerra. Tío Kianhan. Nos mentiste. De repente, dos niños se acercaron enojados al lado de Agoromo Kianhan. Jui Kianhan bajó la cabeza y miró. Son el pequeño Golden Retriever y el pequeño Silver Retriever. ¿Qué te vendí? El pequeño Golden Retriever hizo un puchero enojado. ¿No dijiste que nos llevarás contigo después de que reconozcas nuestra fuerza? Ve a vengar al abuelo, ¿por qué fuiste a vengar al abuelo primero? Así es. Tío Kianhan, le mentiste a un niño, fuiste demasiado lejos. Little Silver Retriever agitó su puño con ira a un lado. Mirando a los dos niños frente a él, Agoromo Kianhan dijo con una sonrisa. No les mentí. Dije que un día, cuando reconozca tu fuerza, ¿estarás calificado para vengar al abuelo? Sí, sí, eso es lo que nos prometiste. ¿Cómo pudiste cumplir tu palabra? No cumplí mi palabra. Lo que dije fue que estás calificado para vengar al abuelo, pero no lo haces. Dije que podrías vengarte en ese momento, ¿cómo se puede considerar que esto rompe mi promesa? Agoromo Kianhan extendió las manos y mostró una expresión que decía que no entendiste lo que quise decir. Ah, nos intimidaste por ser jóvenes y en realidad nos engañaste. Después de escuchar la explicación de Agoromo Kianhan, el pequeño cabello dorado y el pequeño cabello plateado estaban a punto de explotar de ira. Agitaron los puños uno por uno y les temblaron los ojos. Famoso. Al ver esta situación, Agoromo Kianhan también decidió no burlarse de ellos y luego dijo. Está bien, en realidad todavía tienes una oportunidad de venganza. ¿Qué quieres decir? El pequeño Golden Retriever y el pequeño Silver Retriever se miraron fijamente, mostrando grandes dudas. Agoromo Kianhan dijo. En realidad, el clan Shimura no ha sido aniquilado por completo. El joven clan Shimura dio a luz a un cachorro. En los últimos dos días celebró una fiesta de cumpleaños y fue al clan Sarutobi, por lo que escapó. Estos dos miembros del clan Shimura los remanentes se llaman Shimura Itachi y Shimura Danzo respectivamente. Cuando seas mayor, podrás buscar venganza contra ellos. Para entonces, ustedes dos hermanos podrán vencer a su padre y a su hijo, que genial será. Al escuchar esto, el pequeño Golden Retriever y el pequeño Genuao no pudieron evitar fantasear y luego dijeron con una sonrisa tonta. Eso parece. Obligado. Hace unas horas. El clan Sarutobi de Agoromo Oeste. Después de que las fuerzas conjuntas del clan Agoromo y el clan Yui se retiraron, el clan Sarutobi comenzó a extinguir los incendios que se propagaban en el área del clan, tratar a los heridos y deshacerse de los cadáveres de los miembros del clan. El líder del clan Sarutobi, Sarutobi Fireto, también despertó de su coma en ese momento. Frente a la tierra del clan muy destruida y a los miembros del clan heridos, los ojos de Sarutobi Kaito estaban rojos y deseaba poder atacar al clan Agoromo ahora para vengarlos. Pero él no pudo hacer esto. Aún no estaba claro cuántos miembros del clan habían muerto o habían resultado heridos. Si actuaba precipitadamente, no sería diferente a buscar la muerte. En la sala de reuniones. Los tres líderes del clan, Sarutobi Kaoto, Senju Asirama e Ino Shikacho, un total de cinco personas, están sentados aquí. Sarutobi Kato apretó los puños con el rostro oscuro, estaba lleno de ira y no sabía cómo desahogarla. Al ver esta situación, Narashikano dijo. Ninguno de nosotros esperaba que sucediera algo así y nos gustaría pedirle al jefe Sarutobi que exprese nuestras condolencias. Me pregunto cómo responderá el jefe Sarutobi a continuación. Después de escuchar lo que dijo el jefe Nara, Sarutobi Kaoto respirando y luego dijo. El clan Agoromo debe pagar el precio por esto. Nuestro clan Sarutobi definitivamente no es algo que Agoromo pueda manipular a voluntad. Mientras hablaba, Sarutobi Kaoto golpeó con fuerza la mesa y esperó acalmarse. Después de unos minutos, continuó mirando a varias personas y dijo. Me gustaría agradecer al jefe del clan joven Senju, al jefe del clan Nara, al jefe del clan Akimichi y al jefe del clan Yamanaka por su ayuda hoy. Me gustaría expresar mi gratitud aquí. Después de decir eso, Sarutobi Uodu se levantó. Se inclinó ante las cuatro personas para expresar su gratitud. En cualquier caso, varias personas no dudaron cuando llegó el momento de actuar, especialmente Senju Asirama, quien directamente detuvo a este tipo extremadamente problemático, Agoromo Chiyan. De lo contrario, no habría nadie que pudiera controlar el exagerado ninjutsu de Chiyan Agoromo. Después de unirse al clan Sarutobi, el clan Sarutobi podría declarar la rendición directamente sin luchar. Después de todo, el ninjutsu a gran escala de Agoromo Chiyan, ya sea el reino de hielo y nieve o la llegada al mundo del tigre blanco, a excepción de Sarutobi Kaoto, un hombre fuerte como el líder del clan, nadie puede resistir su poder. Por lo tanto, Senju Asirama definitivamente jugó un gran papel en la guerra entre el clan Sarutobi y el clan Agoromo. Al ver esta situación, las cuatro personas Senju Asirama se levantaron rápidamente. Jefe Sarutobi, de nada. Como invitados del clan Sarutobi, ¿cómo podríamos elegir quedarnos de brazos cruzados cuando la familia de nuestro maestro encuentra dificultades? Narashikano respondió. Los tres restantes, Senju Asirama, también asintieron rápidamente y dijeron. Sí, sí. Sarutobi Uobu se puso de pie. De todos modos, el clan Sarutobi recordará la amabilidad esta vez. Luego, varias personas. Luego nos sentamos nuevamente y comenzamos a charlar entre nosotros. Durante este periodo, Senju Asirama incluso declaró que si el clan Sarutobi lo necesitaba, su elemento madera podría ayudar al clan Sarutobi a restaurar sus edificios y casas dañados. Después de escuchar esto, Sarutobi Kaoto se negó sin siquiera pensarlo. ¿Estás bromeando? ¿Quién es Senju Asirama? Es el joven líder del gigante clan Senju. Es más, hoy también vio la fuerza de Senju Asirama. Aunque la otra parte es un Hounin de élite superior, su liberación exagerada de madera probablemente no sea muy diferente incluso contra un nivel de líder de clan fuerte. Él, pero no tengo confianza en poder derrotar a Senju Asirama. Para un personaje así, si realmente trabaja como Kuli para construir una casa para el clan Sarutobi, entonces el clan Sarutobi seguirá existiendo. Por lo tanto, por el destino del clan Sarutobi, Senju Asirama nunca aceptaría construir una casa para el clan Sarutobi. De esta forma, algunas personas siguieron sentadas y charlando. Después de casi una hora, los cuatro Senju Asirama se fueron uno tras otro. Al anochecer, un ninja de Sarutobi entró por la puerta. Maestro líder del clan, se han calculado las pérdidas dentro del clan. Sarutobi Kaoto se sentó en una silla, se apoyó en el respaldo de la silla, respiró hondo y cerró los ojos. Sus ojos decían, dime y ninja Sarutobi vaciló un momento y luego dijo, el clan ha sufrido grandes pérdidas. Los tres honensamas de élite superior han muerto. Casi la mitad de los ninjas del clan han perdido y los miembros comunes del clan han perdido casi cuatro puntos. En primer lugar, en cuanto a los edificios en el área del clan, la periferia norte quedó básicamente destruida y muchas casas en el área del clan también sufrieron daños en diversos grados debido al incendio. Puede decirse que las pérdidas de nuestra familia Sarutobi hoy han llegado al punto de rompernos los huesos. Auge. Sarutobi Kaito rompió la mesa frente a él de un solo golpe. Desgraciado sea. Desgraciado sea. Enfadado, en poco tiempo, Sarutobi Kaoto destruyó casi todo lo que podía romperse en la sala de reuniones. Quedó destrozada por todas partes y la casa casi demolida. Después de desahogar su ira por un tiempo, Sarutobi Wodu se calmó gradualmente. Inmediatamente después, Shimura Itachi entró en la sala de reuniones. Tío. Sarutobi Kaoto asintió. ¿Qué pasa? Shimura Itachi dijo. Hoy sucedió algo así. No conozco la fiesta del primer aniversario de Danzo e Iruzen. Tío, ¿quieres continuar? Sarutobi Kaoto respirando y luego dijo. Mañana volveré contigo al clan Shimura y lo discutiré con tu padre. Shimura Itachi asintió. Está bien. Tío, yo me iré primero. Al ver la marcha de Shimura Itachi, Sarutobi Wodu agitó la mano y un ninja aterrizó junto a él. Ve y lleva al joven líder del clan Senju y Aino Shigadie. Cuando llegaron los tres patriarcas, dije que los invitaría a cenar. Sí. Después de que cayeron las palabras, la figura desapareció instantáneamente. Una hora más tarde, las cinco personas se reunieron para cenar. Sarutobi Kaoto brindó por los cuatro y dijo. El clan Agoromo ha intimidado demasiado a otros hoy y ha causado pérdidas tan grandes a mi clan Sarutobi. Si no me vengo y vuelvo, no podré tragarme el mal aliento en mi corazón. Por lo tanto, he decidido unirme al clan Shimura para atacar al clan Agoromo. Espero que ustedes cuatro me ayuden con Sarutobi basándose en su amistad pasada. Por supuesto, no dejaré que los cuatro ayuden en vano. Mientras el clan Agoromo pueda ser derrotado, Agoromo, yo, el clan Sarutobi, no tomaré ninguna riqueza de nuestra familia. En ese punto, Sarutobi Uoto apretó los dientes y su rostro estaba lleno de ira. Se puede ver que ahora está realmente lleno de ira y difícilmente puede reprimirla. De lo contrario, no habría prometido que después de derrotar al clan Agoromo, no tomaría ninguna riqueza de la familia Yoromo. Ante la petición de Sarutobi Kaito, Senju Asirama dudó por un momento y luego respondió. No puedo tomar la decisión sobre este asunto. Necesito volver y pedirle su opinión a mi padre. Antes de llegar al clan Sarutobi, Senju Asirama le había advertido que no hiciera promesas fácilmente, y Tobirama tenía la misma actitud hacia esto, por lo que ahora sólo podía responderle al líder del clan Sarutobi de esta manera. Las tres personas del otro lado, Inokacho, Akimichi Kenji y Yamanaka Heroico, no hablaron, sólo miraron a Narashicano, que estaba sentada junto a ellos. Narashicano esperó a que Senju Asirama terminara de hablar y luego dijo. Mientras el clan Senju y el clan Shimura actúen, es nuestro deber hacerlo. Sarutobi Kaoto asintió. Está bien, gracias a los cuatro. Se acabó incluso antes de comenzar. El día siguiente. Senju Asirama se despidió de Sarutobi Fireto y se preparó para regresar con su familia para informar a Senju Asirama sobre lo sucedido con el clan Sarutobi. Los tres líderes del clan, Ino Shikadie, también renunciaron y le dijeron a Sarutobi Kaito que mientras el clan Senju y el clan Shimura decidieran atacar al clan Agoromo, los tres inmediatamente traerían a dos miembros de su clan para ayudar. Shikano, ¿realmente queremos involucrarnos en una guerra entre un clan tan grande? Después de dejar el clan Sarutobi, Akimichi Kenji le preguntó a Narashikano con cara de preocupación. Yamanaka Heroico, a la izquierda, también miró hacia arriba. Narashikano sonrió y dijo. No te preocupes, existe una alta probabilidad de que esta guerra no se pelee. Akimichi Kenji y Yamanaka Heroico de repente parecieron sorprendidos. ¿Oh? ¿Por qué? Narashikano explicó. Recuerden, hace unos años, el antiguo clan Agoromo donó la mina de hierro Nisiyama al clan Uchiha, y esta mina de hierro está ubicada justo al oeste del clan Agoromo. En los últimos años, la mina de hierro Nisiyama ha aportado enormes beneficios al clan Uchiha. Una vez que el clan Agoromo sea eliminado, la mina de hierro Nisiyama pasará a ser posesión del clan Senju. En ese momento, las direcciones este, oeste y norte del clan Uchiha estarán controladas por las fuerzas del clan Senju. Completamente oculto, el clan Uchiha nunca permitirá que esto suceda. Por lo tanto, si los Senju envían tropas contra Agoromo, el clan Uchiha definitivamente hará todo lo posible para lidiar con el clan Senju. La guerra entre los dos clanes el año pasado acaba de terminar y la posibilidad de que Senju Butama envíe tropas en este momento es casi nula. En cuanto al clan Sarutobi, ahora está casi desactivado. Incluso si agregamos el clan Shimura, la posibilidad de que podamos capturar a Agoromo es muy pequeña, así que dije, existe una alta probabilidad de que esta guerra no comience. Narakano expresó todas sus conjeturas de una vez y luego agregó con una sonrisa. Por supuesto, incluso si comienza, las tres tribus no sufriremos. Después de todo, con Senju, Shimura y Sarutobi frente a nosotros, ¿cómo pueden nuestros tres clanes hacer demasiados sacrificios? Entonces, ¿qué pasa si Senju no ataca a Agoromo, pero Sarutobi Fireto insiste en atacar a Agoromo? ¿Qué? Akimichi Kenji tenía dudas en su rostro. Narashikano sonrió y extendió las manos. ¿Aún recuerdas lo que le dije a Sarutobi Fireto? Mientras Senju y Shimura estén de acuerdo, nuestros tres clanes seguramente lo harán. Pero si Senju no se mueve, ¿no sería muy vergonzoso si no ayudamos? ¿Es razonable? Al escuchar esto, Yamanaka Heroico y Akimichi Kenji finalmente dieron un suspiro de alivio, luego sonrieron y dijeron. Shikano, ¿realmente eres tú? Sarutobi Kaito y Shimura Makoto estaban en la puerta del clan Sarutobi. Itachi vio partir a la mariposa cerdo ciervo. Vayamos a la tribu Shimura. Después de que Sarutobi Kaoto terminó de hablar, inmediatamente abandonó el lugar. Veintim, maitachi Shimura and the woman holding Danzo Shimura hurriedly followed after saying this. Obeber, more tan anorlater. Arribin a the ruins of the Shimura clan, Sarutobi Kaoto was dumfounded when he saw the scene in front of him. Am primero in the wrong place? At this moment, Sarutobi Kaoto fell into the self-doubt. Obeber, a digned doubt it for long, a Shimura Itachi and the woman holding a becage came a beindim. Lo que nada ruiné dice fiel din front of him, a sentencia sudenly ran in Shimura Itachi's mint. Shimura Itachi, your father is dead. No. In an instant, a burst of air to range increase resounded through God the entire is fiel, but the woman next to Shimura Itachi didn't cry like a ghost, but their vision went black and sheffa in dead. Wowie poor Shimura Danzo fell from his mother's arms to the ground. After being thrown, he started crying at the top of his lungs. After a long time, Shimura Itachi finally calmed down from Krim, Agoromo. Sarutobi Kaoto didn't expect, just patted Shimura Itachi's shoulder, and then led the three of them back to Sarutobi clan land. At the same time, he also sent people to inform Senju and Nino Shikacho that the plan to attack the Agoromo clan was canceled. No, Shimura is almost exterminated, and Sarutobi is almost disabled. What qualifications do ese have total revenge on the Agoromo clan? When Senju Asirama returned to the Senju clan, after telling Senju Asirama what happened to the Sarutobi clan, just as Nara Kano Hageset, Senju Asirama told for a moment and then refused to go with Sarutobi. The clan attacks Agoromo to get there. And if the thousand and those clan don't is not agreed to send drops, there will naturally be no movement from Zuludia. However, after receiving the notice from the Sarutobi clan, they expressed the regret and regret for this, and the Sarutobi ninjas also broke the nogachos atitude but to Sarutobi fireto. In this way, a war in which six tribes fought against Agoromo ended before it even started when one tribe was whipped out, another was self-disabled, and the other tribe did not agree. In this time, a war had passed since Agoromo chian le distributed to exterminate Shemura and returned. Today, it was rare for the fifth and sixth elders to be at home at the same time, so Agoromo chian and decided to take the two of them to practice. You two have mastered the Rasengan peri skillfully now. Now, we will give you to practice the preliminary advanced version of the Rasengan, when release Rasengan agoromo chian stood in the yard and smiled at him. That was it. The Rasengan does not advance to when releasing Rasen Shuriken or at once. It has an advancement process, and this advancement process is when releasing Rasengan. In that moment, after that Naruto finished practicing Rasen Shuriken, he used to win release and Rasengan to equalize the Battle Release and broke the current of Yamato, y usó el Battle Release y Hurricane Battle Vortex Jutsu para bloquear el Fier Release Ninjutsu de Kakuzu. In cuanto al Rasen Shuriken, a menos que domines el Senjutsu o el Ninjutsu espacial, puedes lastimarte fácilmente. Este tipo de Ninjutsu simplemente no es adecuado para que lo aprendan jugadores comunes como Laogu Laoyu. Por lo tanto, el win release Rasengan, que es un poco más poderoso pero no se lastimará, es muy adecuado para que aprendan las personas mayores en la etapa actual. Después de escuchar esto, Laogu Laoyu inmediatamente se puso enérgico. Nisan, no nos has enseñado a practicar en mucho tiempo. Se quejó el rubio Laogu. Laogu junto a él también asintió en respuesta. Sí. A Goromo Kianan les avisó a cada uno. ¿Tienen conciencia? ¿No suelo darte consejos? Ah. Duele. Pero hace mucho tiempo que no nos enseñas ninguna técnica nueva y Laogu Laogu, quien recibió un golpe en la frente, no pudo evitar cubrirse la cabeza y gritar de dolor. Jaja, no quiero enseñarte nuevos ninjutsu. Dijo a Goromo Chian con una sonrisa. Bueno. Laogu y Laoyu hicieron pucheros y asintieron algo poco convencidos. Al ver esto, Kianan a Goromo apretó los puños y dijo. ¿Qué? ¿No quieres aprender? Olvídalo si no quieres aprender. No te obligaré. Aprende, aprende, aprender. Nissan, estamos equivocados. ¿Qué ocurre? Ayudante. El tiempo pasó lentamente y pronto llegó el mediodía. Después de lidiar con los problemas causados por la aniquilación del clan Shimura, a Goromo Yokawa, el líder del clan, también regresó a casa después de una larga ausencia, preparándose para almorzar con su familia. En la mesa, a Goromo Yokawa y su hijo, además de Yuya Kazuki, un extranjero, un total de cinco personas, se sentaron juntos. Frente a una mesa de comida, a Goromo Yokawa tomó un trozo de carne con palillos y dijo. Kianan, si todo va bien, deberías poder alcanzar el nivel de líder de clan en dos o tres años. A Goromo Kianan asintió. Ya casi debería estar hecho. A Goromo Yokawa dijo. Eso es bueno. Originalmente estaba pensando que ahora tienes la fuerza para derrotar a los líderes de clanes comunes. ¿Debería darte el puesto de líder del clan a Goromo? ¿No? Después, en fin, la guerra entre los cuatro clanes de hace unos años me costó mucha energía. Como resultado, siento que mi energía no es tan buena como antes al ocuparme de asuntos internos en los últimos dos años. Pero lo pensé más tarde, ahora estás, esta es una etapa de rápido crecimiento en fuerza, y realmente no deberías estar atado por asuntos triviales dentro de la familia. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, todavía siento que debo persistir unos años más. Cuando alcances el nivel de líder del clan, anunciaré que te rendirás. ¿Qué piensa usted al respecto? Después de decir eso, a Goromo Yokawa miró a su hijo. Aunque así lo pensaba en su corazón, al final, todavía depende de la propia opinión de Kianan. Después de todo, el futuro del clan a Goromo está en manos de a Goromo Kianan. Al mirar al líder del clan frente a él, que sólo tenía unos 30 años, pero que ya tenía el cabello blanco y líneas finas en la frente, a Goromo Kianan no pudo evitar sentirse un poco triste. Todavía recordaba que cuando viajó por primera vez en el tiempo, el hombre frente a él todavía tenía cabello castaño y parecía muy enérgico. Pero cuando el clan a Goromo fue asediado por los clanes Seju, Sarutobi y Shimura, este hombre casi se puso gris de la noche a la mañana, y el problema de restaurar la fuerza de la familia en los últimos años pesaba sobre sus hombros como una gran montaña. En los últimos años, el hombre frente a mí ha pagado demasiado por la familia. Después de permanecer en silencio por un rato, a Goromo Kianan finalmente asintió. Está bien. Esto no se debió a que no supiera cómo entender a su padre, sino que lo que dijo la otra parte tenía sentido. Ahora se encontraba en un gran momento en el que su fuerza aumentaba. De hecho, no deberías distraerte con asuntos familiares. Por supuesto, esta no es la razón principal por la que ahora no acepta el cargo de patriarca. Después de todo, puede encontrar otras personas que se encarguen de los asuntos familiares. Como viajero en el tiempo que ha estudiado 5.000 años de historia, a Goromo Kianan nunca se dejará engañar solo porque deja que otros se encarguen de las cosas. La razón por la que realmente no acepta el puesto de líder del clan ahora es porque todavía tiene un plan en mente que no se ha implementado. Una vez que se complete este plan, no solo mejorará indirectamente la fuerza del clan a Goromo, sino que también le será de gran ayuda para unificar el mundo y lograr la paz. Por lo tanto, sería mejor para él asumir el puesto de líder del clan una vez que se complete este plan. Al ver lo que dijo a Goromo Kianan, a Goromo Ryokawa sonrió y no dijo nada. Si es posible, realmente quiere dejar el cargo de líder del clan y tomar el puesto de anciano para descansar, pero como dijo, todavía no es el momento de descansar. Si ahora renuncia como líder del clan y deja que a Goromo Kianan asuma el control, será muy perjudicial para el crecimiento de la fuerza de a Goromo Kianan. Como sucesor del líder del clan, si la fuerza de a Goromo Kianan no crece como debería, será una gran pérdida para todo el clan a Goromo. De esta manera, durante un almuerzo, a Goromo Nagakawa y su hijo decidieron la cuestión de cuándo debía entregarse el puesto de líder del clan a Goromo. Al ver que los dos habían terminado su discusión, los ancianos quinto y sexto inmediatamente miraron a Goromo Kianan con admiración. Nisan se convertirá en el líder del clan en dos o tres años, ¡qué asombroso! Yuichizuki junto a él también lo miró con admiración. Vistiendo plumas y mil prendas de frío. Ustedes dos también deberían practicar mucho. Solo cuando seas lo suficientemente fuerte podrás ayudarme cuando me convierta en el líder del clan. A Goromo Kianan sonrió y miró a sus dos hermanos menores. Los cinco y seis ancianos asintieron juntos y dijeron, Bien. No te preocupes, Nisan, trabajaremos duro. Shiichiyue, que estaba a su lado, bajó la cabeza y no dijo nada, pero secretamente decidió en su corazón que también debía trabajar duro para cultivarse, para poder ayudar a Kianan. Joven patriarca. Así terminó el almuerzo. A Goromo Yokawa volvió a salir de casa, mientras a Goromo Kianan continuó guiando a los ancianos quinto y sexto a practicar, pero había otra figura entre ellos, y ese era Yuichizuki. Y, el segundo día, Yuii Kianan saludó a su padre y luego dejó en paz a la tribu Yuii. A continuación, completará su plan. A Goromo Chian dijo que su sueño es unificar el mundo y lograr la paz. Pero para unificar el mundo, depender únicamente del poder del clan a Goromo está lejos de ser suficiente. Incluso Senju Asirama confió en el poder del clan Uchiha cuando estableció Konoha, y mucho menos unificó el mundo. Por lo tanto, si a Goromo Chian quiere unificar el mundo, debe conseguir suficientes ayudantes. En el país del fuego, los únicos que pueden desempeñar un papel importante en la unificación del mundo por parte de a Goromo Kianan son esos grandes clanes. En general, solo hay unos pocos clanes importantes en el país del fuego, incluidos los principales Senju y Uchiha, y los tres clanes ninja de primera clase, a Goromo, y Nata y Kaguya. Senju y Uchiha no necesitan pensar demasiado. Solo se miran el uno al otro y tienen grandes carreras. Senju Asirama y Uchiha Madara estarán en la cima del mundo ninja en términos de fuerza futura. Si él quiere si queremos unificar el mundo, ¿quién será el líder entonces? Para decirlo sin rodeos, mi clan Agoromo es completamente impopular entre los clanes Senju y Uchiha. Si yo fuera el líder, habría absolutamente 10.000 personas de estos dos clanes que no estarían convencidas. Incluso si pudiera derrotar a las clases Senju Asirama y Uchiha y obligar a estos tres clanes a unirse a regañadientes, era un hecho indiscutible que el clan Agoromo era débil. Cuando llega el momento en que Agoromo Kianan se convierte en el líder, los pueblos Uchiha y Senju no están convencidos y no pueden derrotarlo, por lo que al final no tienen más remedio que causar problemas al clan Agoromo. En cuanto al clan Agoromo, deben haber pensado que el líder de nuestro clan es el líder de este colectivo. Me temo que tú, Uchiha y Senju, no podréis lograrlo juntos. En este caso, surgirán conflictos. Además, a medida que pase el tiempo, esta contradicción definitivamente será cada vez mayor. La situación de Uchiha en Konoha en el libro original es un buen ejemplo. Aunque las dos situaciones son diferentes, los resultados son los mismos. Por lo tanto, unir a Senju y Uchiha definitivamente no es una buena opción. En conjunto, las únicas opciones disponibles para Agoromo Kianan son el clan Yuga y el clan Kaguya. Inata, Kaguya y Agoromo pertenecen al clan Ninja de primera clase. Psicológicamente, la gente de los tres clanes supone que son iguales entre sí. Siempre que Agoromo Kianan pueda hacer que el líder del clan de la otra parte esté en el mismo frente que él, esta alianza se considerará una finalización preliminar. En cuanto a cómo lograr que el líder del clan de la otra parte esté en el mismo frente que él, esto no es un problema. Aunque Agoromo Kianan no tiene la boca especial del protagonista, no olvides que todavía tiene dos puntos de talento subordinado recompensados por el sistema. ¿No te resulta útil ahora? Especulaciones sobre el clan de Kaguya. En la parte noreste del País del Fuego, una figura avanzaba sin prisa. Los objetivos de Agoromo Kianan, el clan Yuga y el clan Kaguya, están ubicados en la parte noreste del País del Fuego. Sin embargo, el clan Yuga está ubicado más al norte, al sur de la tierra de los campos, mientras que el clan Kaguya está ubicado más al este, al suroeste del Reino del Hierro. Originalmente, el primer objetivo de Agoromo Kianan era el clan Yuga. Después de todo, entre esta generación, se dice que el joven líder del clan Yuga, Yuga Tenin, es muy talentoso. En la vida anterior, hubo rumores de que Yuga Tenin fue la primera persona bajo Senjuasirama Yuchi Amadara, y Subyakugan evolucionó al nivel más fuerte en la familia Yuga, llamado Senjubyakugan. Cuando Konoha se estableció por primera vez o antes de su establecimiento, se dijo que Yuga Tenin tuvo una pelea con el Raikage del Reino del Trueno. Como resultado, el Raikage resultó herido y huyó de regreso al País del Trueno. Fue por esta razón que la aldea de Kumogakuri a menudo sufría pérdidas a causa del Yuga Kugan en el campo de batalla, por lo que comenzaron a codiciar el Yuga Kugan. Aunque no sé si este rumor es cierto o no, aún podemos ver la fuerza de Yuga Tenin en él. Por lo tanto, si Agoromo Chiyan quiere unificar el mundo, Yuga Tenin definitivamente será una buena ayuda. Sin embargo, Agoromo Chiyan pensó en esta idea por un tiempo y luego se rindió. Después de todo, era demasiado difícil tener éxito contra el clan Yuga. Lo que Agoromo Chiyan quiere hacer no es algo bueno. Llegar precipitadamente a la puerta sólo despertará la vigilancia de la gente. Por lo tanto, si Agoromo Chiyan quiere hacer de Yuga Tenin uno suyo, sólo puede esperar una oportunidad afuera y aprovechar la salida de Yuga Tenin. Tiempo, acercarse a él y utilizar los talentos de sus subordinados. Pero en este caso, puede surgir fácilmente un problema. Si Agoromo Chiyan quiere hacer del Yuga Tenin uno suyo mientras está fuera, necesita saber cuándo saldrá la otra persona. Sin embargo, Agoromo Chiyan no tiene contactos internos en la familia Yuga. Si quiere saber este tema, sólo puede monitorear él mismo al clan Yuga para obtener información sobre las salidas de Yuga Tenin. Pero el Vyakugan del clan Yuga no es sólo gratuito, sino que monitorea directamente al clan Yuga. ¿No es una pulga en la cabeza del monje? El clan Yuga podría encontrarlo con sólo abrir los ojos. Cuando Agoromo Chiyan usó los talentos de sus subordinados, primero tuvo que hacer que no fueran hostiles hacia él. Como resultado, lo descubrieron espiando a otros. En ese caso, sería extraño que Imata no pudiera soportar pelear con él. En este caso, todavía usaba atributos de basura. Reduce el valor de tu talento. Por lo tanto, después de considerarlo un poco, Agoromo Chiyan abandonó decisivamente la planificación del Yuga Tenin y en su lugar se preparó para atacar al clan Kaguya. Hablando de eso, antes del viaje en el tiempo, el clan Kaguya en los cómics era claramente un clan grande en el Reino del Agua. ¿Cómo es que ahora están en el Reino del Fuego? Agoromo Chiyan murmuró en voz baja mientras se apresuraba. Después de todo, es un fanático de Naruto y nunca confundirá el hecho de que el clan Kaguya es un clan poderoso del Reino del Agua. Incluso recordó muy claramente que el clan Kaguya lanzó una rebelión y atacó la aldea Kirigakure, y fue exterminado por el cuarto Mizukage. Pero ahora, ¿cómo es que el clan Kaguya es uno de los tres clanes ninja más importantes de la Tierra del Fuego? Sin embargo, cuando lo pensé, el clan Kaguya y el clan Yuga eran amigos de la familia. Antes de que Kaguya se estableciera en la aldea ninja, no era difícil aceptar que ella era un clan importante en la Tierra del Fuego. Después de todo, si Yinata y Kaguya estuvieran en el Reino del Agua y la otra en el Reino del Fuego, no podrían llevarse bien. Solo el clan Kaguya era originalmente un clan grande en la Tierra del Fuego. Más tarde, por razones desconocidas, Kaguya tuvo que mudarse al Reino del Agua. Esto puede explicar el problema de la amistad familiar entre Yinata y Kaguya. Pero ¿cuál es la razón que permite a Kaguya, un clan ninja de primera clase, mudarse al Reino del Agua? A Goromo Chiyan no pudo evitar pensar en esta pregunta. En primer lugar, una cosa que es segura es que Kaguya definitivamente no se mudó al Reino del Agua por iniciativa propia. Después de todo, el Reino del Agua no es un lugar agradable. A diferencia de estar rodeado de mar y rico en productos, el Reino del Agua está envuelto en niebla durante todo el año. El Sol está abrumoso la mayor parte del año. Además, el Reino del Agua está formado en su mayor parte por islas y la Tierra es árida. Por lo que es muy difícil que los cultivos crezcan. Además, a menos que sus antepasados hayan vivido aquí durante generaciones, los forasteros se enfermarán fácilmente si viven en este lugar durante mucho tiempo. Por tanto, a menos que el clan Kaguya esté loco, tomarán la iniciativa de trasladarse de la Tierra del Fuego, rica en productos y de clima agradable, a la Tierra del Agua donde los pájaros no cagan. Después de todo, al pasar de la Tierra del Fuego a la Tierra del Agua, no sólo tienes que enfrentarte al duro entorno natural, sino que también tienes que competir por los recursos y el espacio vital con las familias locales del Reino del Agua, como Ghost. Lantern, Minazuki, Watermelon Montamigansi. Este tipo de cosas está bien. No se creerá la conducta de buscar castigo aunque se diga que no es forzada. Pensando en esto, Agoromo Kianan gradualmente frunció el ceño. ¿Cuál es la razón que puede obligar a Kaguya, un clan poderoso en el Reino del Fuego, a alejarse voluntariamente del Reino del Fuego? De repente Kianan Agoromo pensó en una gran pregunta. Posibilidad. ¿Podría ser que el clan Kaguya fuera derrotado conjuntamente por el clan Senju y el clan Uchiha? Con respecto a esta especulación, cuanto más pensaba Agoromo Kianan en ella, más probable se volvía. Después de todo, Kaguya y Agoromo pertenecen al clan Ninja de primera clase. Agoromo fue asediado por los clanes Senju, Salutobi y Shimura y sobrevivió. No hay ninguna razón por la que Kaguya sea derrotada por el clan Senju Uchiha. Aunque el clan Agoromo pudo sobrevivir en aquel entonces, fue porque Uchiha contenía la mayor parte del poder de Senju, y Agoromo Kianan pudo escapar, lo que permitió que el clan Agoromo sobreviviera, pero no olviden que Kaguya también contó con la ayuda del clan Ikiga. Si uno del clan Senju Uchiha ataca a Kaguya, no será un problema para Kaguya unir fuerzas con Inata para contener al oponente. Solo cuando Senju y Uchiha unan fuerzas para atacar a Kaguya, Inata no tendrá más remedio que quedarse quieto y mirar, y finalmente dejará que Kaguya sea conducido al mar por la noche. Después de todo, si las dos superfamilias Senju y Uchiha unen fuerzas, ningún clan Ninja en el mundo Ninja podrá resistir su ataque, ni siquiera los dos clanes Ninja de primera clase, Inata y Kaguya, unen fuerzas. Si Inata toma medidas ante esta situación, el único resultado será acompañar a Kaguya al mar y vivir exiliado en el reino del agua. Por lo tanto, basándose en esta especulación, tiene sentido que después del establecimiento de Ninja Villaje, los dos amigos de la familia de Inata y Kaguya, uno se convirtió en una familia rica de Kirigakure Villaje de Butter Country, y el otro se convirtió en una familia rica de Konoha Villaje de País del Fuego. Si lo pones de esta manera, ¿no se enfrentará el clan Kaguya en los últimos años a una situación peor que la crisis de genocidio del clan Agoromo en años anteriores? Agoromo Kianan no pudo evitar frotarse la barbilla y murmuró, Joven Patriarca Kaguya Pensando que el clan Kaguya enfrentaría una crisis sin precedentes en los próximos años, Agoromo Kianan no pudo evitar reírse. Por supuesto, esto no se debe a que Agoromo Kianan se regodee con la desgracia de otra persona, sino que sólo ofreciendo ayuda en momentos de necesidad se puede hacer que esta amistad sea valiosa. Después de todo, convertir al jefe Kaguya en uno de los suyos es sólo para convencer al jefe Kaguya de sí mismo. Aunque Agoromo Kianan puede usar su poderosa fuerza para convencer a otros miembros del clan Kaguya en la superficie, es mucho menos efectivo que brindar ayuda en momentos de necesidad y convencerlos desde el fondo de sus corazones de que él está aquí. Por tanto, aunque la crisis que afrontará el clan Kaguya no es algo bueno para el clan Kaguya, es una buena noticia para Agoromo Kianan. Mientras pueda ayudar al clan Kaguya en su momento más crítico, será natural para él conquistar el clan Kaguya. Ahora que el clan Kaguya lo adquirió, el clan Yuga naturalmente se unirá a este grupo. En cuanto a por qué seguramente salvará al clan Kaguya con la alianza de Uchiha y Senju. Jaja, como viajero en el tiempo con la bendición de Golden Finger, si ni siquiera tuviera esta confianza, también podría encontrar un trozo de tofu y matarlo. Y, después de un período de correr, Agoromo Kianan finalmente llegó al oeste del clan Kaguya. Esta ubicación no está lejos del clan Kaguya, pero tampoco demasiado cerca. Después de todo, aunque el clan Kaguya no tiene el Byakugan de la familia Yuga, todavía tienen los ninjas perceptivos que deberían tener. La posición actual de Agoromo Kianan está estancada en el borde de su rango de percepción, y su capacidad de percepción ahora puede considerarse como la existencia más importante en el mundo ninja. En términos de capacidad de percepción, sólo hay unas pocas personas en el mundo ninja que pueden superarlo. Por lo tanto, en esta posición, sólo puede detectar los movimientos del clan Kaguya, pero el clan Kaguya no lo descubrirá. Pero lo más problemático es que necesita evitar a los ninjas del clan Kaguya de vez en cuando para evitar ser descubierto. Aparte de eso, no hay mayor problema. Uff, es realmente agotador, escondido en un árbol, Agoromo Kianan se apoyó contra el tronco y exhaló un largo suspiro. Desde la tribu Agoromo hasta la tribu Kaguya, casi abarcó la mayor parte de la parte norte del país del fuego. Después de viajar durante tanto tiempo, ahora estaba realmente cansado. Pero no hay manera, para lograr su objetivo de unificar el mundo y lograr la paz, tendrá que soportar todas las dificultades. Con su espalda contra el tronco del árbol, Agoromo Kianan comenzó a recordar en su mente la información sobre el joven líder del clan Kaguya. Según la información recopilada por el clan Agoromo a lo largo de los años, el joven líder del clan Kaguya y Agoromo Kianan tienen básicamente la misma edad. En cuanto a la fuerza, está cerca del nivel de los mejores Hounin de élite, más fuerte que Agoromo Terruyan y Agoromo Mingfei, pero en comparación con Agoromo Kianan, Uchiha Madara y Senju Asidama, todavía hay una cierta brecha. Finalmente, respecto al nombre del joven líder del clan Kaguya, la información sobre el clan Agoromo no es muy clara. Después de todo, incluso para viejos enemigos como Senju y Uchiha, Senju Dama sabía muy poco sobre la clase Uchiha al principio, sin mencionar al joven líder del clan Kaguya que no tuvo interacción con Agoromo. ¿Dónde están los personajes? Por lo tanto, ya es muy bueno que Agoromo Kianan pueda aprender esta información sobre el joven líder del clan Kaguya de la familia. Mientras tratemos con el joven líder del clan Kaguya, y luego confiemos en la relación familiar entre Kaguya y Jinata, no será difícil tratar con Yuga Tenin, el joven líder del clan de la familia Yuga. Pensando en esto, Agoromo Kianan no pudo evitar reírse. Y luego comenzó a percibir con calma la situación en el clan Kaguya. No sé si es por el viaje en el tiempo o por el Jin escape recompensado por el sistema, pero la capacidad de percepción de Agoromo Kianan ahora no está al mismo nivel que la de los ninjas de percepción ordinarios. Ahora Agoromo Kianan puede sentir claramente la diferencia de chakra entre las personas. Esta diferencia no es tan simple como poder recordar las características de los chakras de una persona después de conocerla. Pero incluso si Agoromo Kianan no ha conocido a la otra parte, aún puede juzgar la información básica de la otra parte basándose en las sutiles diferencias en el chakra. Por ejemplo, ahora puede encontrar al joven líder del clan Kaguya basándose en la diferencia de chakra del clan Kaguya. En primer lugar, basándose en la calidad del chakra, Agoromo Kianan identificó fácilmente a todos los ninjas del clan Kaguya que estaban cerca de la fuerza del joven de élite superior. Y luego, la diferencia entre Agoromo Kianan y otros ninjas sensoriales es que puede juzgar la edad aproximada y la condición física del oponente en función del estado del chakra del oponente. Unos minutos más tarde, pasé por una proyección tras otra. Lo encontré. Agoromo Kianan abrió los ojos con sorpresa en su rostro. Afortunadamente, esta vez Agoromo Kianan realmente encontró un ninja que tenía básicamente la misma edad que él y cuya fuerza estaba cerca de la élite superior Honin. Además, también encontró dos ninjas de la misma edad que él que tenían fuerza de élite Honin. Parece que estas dos personas, como Agoromo Terruyan y Agoromo Mingfei, son las más fuertes entre la generación más joven del clan Kaguya, a excepción del joven líder del clan. Lo próximo será mucho más sencillo y después de encontrar al joven líder del clan Kaguya, Agoromo Kianan comenzó a descansar mientras prestaba atención a sus movimientos. Cada vez que el joven patriarca Kaguya sale, aprovechará la oportunidad para seguirlo y luego buscará oportunidades para acercarse al joven patriarca Kaguya, utilizando así los talentos de sus subordinados para convertirlo en uno de los suyos. Después de todo, tener preferencia inicial es el requisito previo para utilizar los talentos de los subordinados, por lo que el paso de acercarse al joven líder Kaguya es esencial. Y, hoy, han pasado tres días y tres noches desde que Agoromo Kianan estaba en cuclillas afuera. En los últimos tres días, Agoromo Kianan había estado duermiendo al aire libre y todo su cuerpo se había vuelto muy descuidado. Ante el hecho de que el joven líder del clan Kaguya no había abandonado el clan durante tres días, Agoromo Kianan estaba paralizado. Maldición. Eres un tipo que juega con los huesos, eres un otaku. No dejaste el clan durante tres días. Estoy realmente impresionado. Agoromo Kianan, que estaba sentado en el árbol, miró en dirección al clan Kaguya y estaba lleno de resentimiento. Lleno de quejas. Sin embargo, no quería pensar en eso. Después de completar la misión, no se quedó en la tierra del clan para practicar y no abandonó la tierra del clan durante diez días y medio. Ahora el joven líder del clan Kaguya es un jugador de taijutsu, pero no puede practicar en el clan. Esto es algo normal. ¿Cómo se puede decir que es un otaku? A lo lejos, la tierra del clan Kaguya. Oro. En un pequeño patio independiente, un joven con cabello largo como un chal gris plateado y un punto rojo a cada lado de las cejas dejó la espada larga en su mano y luego respiró hondo. Kaguya Asari. Después de ejercitar brevemente su cuerpo por la mañana, Kaguya desayunó y fue al salón de misiones del clan para recoger la misión. El clan Kaguya estipula que cada ninja Kaguya debe completar al menos una misión cada mes. Si la primera misión es corta, deberá emprender una segunda misión. Kaguya Asari aceptó una misión a principios de mes y la completó en tres días, por lo que tuvo que aceptar otra misión ahora. Al entrar al vestíbulo de la misión, Kaguya Asatori caminó directamente hacia la izquierda. Aquí es donde se lanzan las misiones negras para Chunin y superiores. Joven patriarca. El encargado de repartir las tareas es un anciano. Su pierna derecha está vacía. Se puede ver que es una persona con discapacidad física. En cuanto a la causa de la discapacidad, es simplemente que perdió la pierna durante una guerra o realizando una tarea. Frente a los saludos del anciano, Kaguya forzó una sonrisa en su rostro frío, luego asintió y luego rápidamente volvió a su estado inexpresivo. El anciano no estaba enojado por esto. Todos conocían el temperamento del joven patriarca. Aunque por lo general era un poco frío, de hecho, en el fondo de su corazón todavía estaba muy emocionado, pero no era bueno para expresarlo. Esta es una misión de escolta. El emisor de la misión se encuentra en la antigua ciudad de Wan, en el norte del clan. La misión requiere al menos un Hounin y dos Chunin para escoltar un lote de mercancías a la ciudad de Exin en la parte central y sur del Reino del Fuego. Saldrán mañana por la mañana. El anciano le entregó a Kaguya un pergamino negro. El joven patriarca nunca elige tareas. Simplemente hace cualquier tarea que le encomiende el clan. Por lo tanto, las tareas que realiza el joven patriarca están especialmente seleccionadas y son las tareas más adecuadas para el joven patriarca. Efectivamente, como de costumbre, Kaguya Matori simplemente miró el pergamino de la misión, luego asintió, tomó el pergamino de la misión y salió de la sala de misiones. Después de salir por la puerta, Kaguya siguió saltando de un lado a otro en varios tejados y pronto aterrizó en la entrada de un patio. Después de llamar a la puerta, salió un hombre de mediana edad. Joven patriarca. Kaguya dijo de manera concisa. Acabo de aceptar una misión para escoltar un lote de mercancías a la ciudad de Exin en la parte central y sur del Reino del Fuego. ¿Quieres venir? Kaguya asumió el papel de joven líder del clan y generalmente realizaba tareas con muchos miembros del clan, por lo que después de escuchar esto, la otra parte estuvo de acuerdo sin decirle una palabra. Pronto, gracias a las acciones de Kaguya Matori, se reunió el personal necesario para la misión. Y Kiana Nagoromo, que siempre estaba prestando atención a los movimientos del joven patriarca Kaguya afuera, también notó algo inusual en sus acciones. ¡Oh! Este otaku finalmente va a salir. Agoromo Kianan, que estaba en el árbol y parecía un poco descuidado, no pudo evitar sonreír. Este chico finalmente salió. Posteriormente, Agoromo Kianan abandonó apresuradamente el lugar y se dirigió al norte. Necesita mantener una cierta distancia del joven patriarca Kaguya. De lo contrario, si la otra parte se entera y se produce un malentendido, será problemático. En la parte noreste de la Tierra del Fuego, Agoromo Kianan seguía saltando hacia adelante, y muy atrás estaban Kaguya Matori y dos Chunin. Eran como dos grupos no relacionados, cada uno siguiendo su propio camino. Pronto, Agoromo Kianan al frente descubrió una ciudad. El ambiente de esta ciudad es ligeramente mejor que el de la ciudad de Yunkaku, donde Agoromo Kianan fue en su primera misión. Al menos la superficie de la carretera no es de tierra, sino de grava. Olvídalo, entremos primero. Mirando la ciudad frente a él, Agoromo Kianan vaciló por un momento y luego caminó hacia la ciudad. El destino del joven líder Kaguya podría ser este pueblo más tarde, así que entró temprano y esperó para poder descansar un poco. Visite nuestro nuevo sitio web para ver más novelas. HTTPS. Nobelskning.com Por supuesto, si el destino de la otra parte no es aquí, entonces no tendrá más remedio que abandonar la ciudad y seguir a la otra parte nuevamente. Después de entrar a la ciudad, para evitar perderlo, Agoromo Kianan encontró casualmente un puesto al costado de la carretera y se sentó. ¿Te gustaría algo? Tan pronto como Agoromo Kianan se sentó, un hombre de mediana edad preguntó con entusiasmo. ¿Qué estás vendiendo? Preguntó Agoromo Kianan. Invitado, estamos en el negocio del desayuno. Tenemos bollos al vapor, ramen, huevos, leche de soja y está bien, dame un plato de ramen. Antes de que la otra parte pudiera terminar de hablar, Agoromo Kianan pidió un plato de ramen. Para monitorear al líder del clan Kaguya estos últimos días y evitar que abandone el clan Kaguya sin que se dé cuenta, se puede decir que la dieta de Agoromo Kianan es muy simple. Básicamente come frutas silvestres para satisfacer su hambre y luego usa la receta secreta del clan. Wanzi repuso su energía y ahora casi tenía un pájaro en la boca. Por eso, Agoromo Kianan tiene muchas ganas de probar algo sabroso. Está bien, espere un momento, estará listo pronto. Después de escuchar la orden de Agoromo Kianan, el hombre de mediana edad inmediatamente se dio la vuelta para preparar la comida. Recuerda traer más ingredientes, quiero comer algo fuerte. Luego añadió Agoromo Kianan. Buen invitado. Y, después de un tiempo, bajo la percepción de Agoromo Kian, el joven líder del clan Kaguya y los dos Chunin entraron a la ciudad. Mientras Kianan Agoromo comía ramen, el joven patriarca Kaguya pasó detrás de él y luego caminó hacia el centro del pueblo. Como si no supiera nada, Agoromo Kianan comió sus fideos en silencio sin mirar a la otra parte. Después de terminar el plato de fideos, el joven patriarca Kaguya también se detuvo en el centro del pueblo. Usted debe ser el señor Yamayama. Somos ninjas del clan Kaguya y hemos aceptado tu misión. Un Chunin que viajaba con él tomó la iniciativa y empezó a hablar con un hombre de negocios. Nobuki Yamayama asintió. ¿Puedes confiarme la tarea? Kaguya Asator dio un paso adelante y le entregó el pergamino negro. Después de desenrollar el pergamino y revisarlo cuidadosamente, Nobuki Yamada dijo. Por favor, síganme. Después de decir esto, Nobuki Yamada llevó a dos guardias y a Kaguya Asator a la habitación de invitados en el tercer piso del restaurante. Después de cerrar la puerta, Nobuki en la montaña susurró. Mis bienes son armas como lanzas, arcos y flechas y cuchillos largos. El Daimyo Eguchi de la ciudad de Nobu quiere atacar al Daimyo Matsuyama de la ciudad del Bajo Este. Para evitar alertar a la otra parte, el Daimyo Eguchi me confió especialmente la tarea. Compré estas armas en la parte noreste del País del Fuego y las transporté de regreso. Sin embargo, estaba preocupado por cualquier accidente en la carretera, así que confía a los nobles para que entregaran mis mercancías a la ciudad de Exin de forma segura. ¿Está bien? Nobuki Yamada dijo que se indicaron los detalles de la misión. Naturalmente, Kaguya Asatorin no rechazaría esta misión, así que asintió y dijo que no había ningún problema. Al ver esto, Shanshin su sonrió y dijo. En ese caso, he preparado una habitación para ustedes tres. Ustedes tres descansen una noche. Partiremos mañana. Venas del cadáver En el pueblo, Agoromo Kianan caminó lentamente hacia el centro del pueblo. Ya era mediodía y, según su percepción, el joven patriarca Kaguya no había cambiado de lugar en mucho tiempo. Por lo tanto, según su suposición, el joven patriarca Kaguya no tomará ninguna medida en el corto plazo. En este caso, podría simplemente ir al restaurante en el centro del pueblo para recompensarse. Si el joven patriarca Kaguya actúa mañana, podrá quedarse una noche y darse un baño para disfrutar. Por supuesto, si el joven patriarca Kaguya actúa ahora, podrá reaccionar. De todos modos, esta persona no se puede perder pase lo que pase. Hora de comer. Agoromo Kianan abrió una habitación en el restaurante y almorzó al mismo tiempo. Aunque él y el joven patriarca Kaguya están ahora en el mismo restaurante, Agoromo Kian nunca se ha visto desde el principio hasta el final. De esta forma, Agoromo Kianan descansó en el restaurante por una noche. Después de levantarse y limpiar al día siguiente, ya no estaba tan descuidado. Patio trasero del restaurante. Todos, es hora de partir. Nobuki Yamada terminó de organizar el convoy, se volvió hacia Kaguya a Satori y le dijo. Kaguya a Satori asintió y el chunen a su lado dijo. Entonces vámonos. Yamanobuki se dio la vuelta y entró en el carruaje. Vamos. Siguiendo la orden de Yamanobuki, el convoy comenzó a salir lentamente de la ciudad. Al ver esto, Kaguya también saltó a uno de los vagones y se sentó en la caja de madera que estaban cargando. Los otros dos chunen del clan Kaguya actuaron por separado. Uno fue al frente del convoy para vigilar y el otro fue para vigilar la parte trasera. Agoromo Kianan, que estaba desayunando en el restaurante, no se sintió ansioso después de sentir que Kaguya y los demás se iban, pero continuó desayunando tranquilamente. Según la inteligencia que recopiló anoche, la otra parte sólo estaba escoltando una caravana compuesta por gente común y la velocidad no era mucho más rápida. Por lo tanto, Agoromo Kianan sólo necesita asegurarse de que la otra parte no salga de su rango de percepción. Después de todo, si sigue demasiado de cerca, puede correr el riesgo de quedar expuesto. Finalmente, después de desayunar, Agoromo Kianan sintió que la distancia casi había llegado, por lo que pagó la cuenta en el restaurante, salió de la ciudad y lo siguió lentamente. Este tipo de misión de escolta es la más aburrida, y Agoromo Kian, que sigue al joven líder del clan Kaguya, lo siente profundamente. Kaguya y las tres personas que escoltaban la caravana en el frente ocasionalmente se encontraban con bandidos y ladrones para aliviar su aburrimiento, pero Agoromo Kianan detrás de ellos simplemente caminó hacia adelante por puro aburrimiento. Del otro lado, lo guardé Ast City en la parte centro-sur de la Nación del Fuego. Dado que Daimyo Matsuyama organizó espías alrededor de Daimyo Eguchi, Daimyo Matsuyama ya se había enterado de que Daimyo Eguchi iba a atacarlo. Sin embargo, Matsuyama Daimyo no tenía la fuerza para matar a Eguchi Daimyo primero, por lo que, desesperado, sólo pudo contratar ninjas del clan Kato para arrebatar o destruir las armas compradas por Eguchi Daimyo. ¿Son ellos? En el bosque distante, cinco ninjas con cabello azul claro se reunieron. Así es. La persona a su lado asintió. Prepararse. Después de que cayeron las palabras, las cinco personas se escondieron inmediatamente. La caravana de Nabuki en la montaña avanzó lentamente. De repente, Kaguya Satori sacó la espada corta de su cintura. ¡Uh! Una luz plateada brilló y el cuchillo corto se insertó instantáneamente en el suelo frente a él. Junto con él, un alambre de acero muy delgado se rompió por la mitad. Retumbar y las llamas de la explosión levantaron instantáneamente grandes cantidades de polvo frente a ellos. ¡Buuu! Tres cunai salieron volando del polvo en forma de alfiler, y luego dos ninjas con cabello azul claro también salieron disparados del polvo. Sin embargo, frente a los dos ninjas que vinieron a matarlo, Kaguya Asato no entró en pánico en absoluto y sólo lo vio extender su mano derecha. Pulso de hueso del cadáver bala perforadora. Cuando la voz cayó, cinco huesos blancos volaron instantáneamente de las yemas de los dedos de Kaguya Matori. ¡Din din din! ¡Maricón! En un abrir y cerrar de ojos, tres nudillos habían derribado el kunai y los otros dos habían penetrado el cuello del oponente en un instante. ¡Bang bang! ¡Oh, oh! Los dos cayeron al suelo, sujetándose el cuello y dejando escapar dolorosos jadeos. Al ver esto, Kaguya Chunin, que estaba frente a la caravana, inmediatamente dio un paso adelante y tomó la cabeza. De repente, el Hounin del clan Kato apareció en un instante y cortó directamente a Kaguya Chunin con su espada. Pulso de hueso cadáver danza de Chun. Timbre. Kaguya Matori apareció instantáneamente, con su brazo derecho envuelto en una lanza de hueso, bloqueando el cuchillo, y luego pateó al oponente. Sin embargo, antes de que el oponente cayera al suelo, Kaguya Matori dio un paso adelante nuevamente y atravesó directamente a Kato Hounin con la lanza de hueso de su brazo derecho. Al ver esta situación, los dos ninjas Kato restantes estaban tan asustados que no se atrevieron a salir. Solo podían esconderse detrás del árbol y rezar en silencio para que la otra parte no los encontrara. Kaguya Sator sacó su brazo derecho del pecho de Kato Hounin y luego regresó a la caja del carruaje. Los guardias se sintieron aliviados cuando vieron que se había acabado con el enemigo. Nobuki Yamagami, que estaba sentado en el carruaje, también extendió la mano para secarse el sudor frío de la frente. Sigue. Sin embargo, el convoy acababa de viajar a 10 metros de distancia, y Kaguya Matori de repente extendió sus manos. Venga de hueso del cadáver bala de penetración de 10 dedos. Puz Puz y los huesos de los dedos salieron volando y atravesaron el tronco del árbol. Los dos ninjas Kato supervivientes simplemente dieron un suspiro de alivio, pero en un abrir y cerrar de ojos sintieron dolor en el pecho y sus vidas fueron cortadas. De luto por Wan Kwan. El repentino enfrentamiento hizo que la caravana se detuviera inmediatamente. Kaguya Sator dijo después de mucho tiempo. Sigue adelante. Los guardias que escucharon esto no se atrevieron a tener ninguna objeción, por lo que se marcharon nuevamente. Muy detrás de la caravana. Oye, este enemigo no es lo suficientemente fuerte. Agoromo Kianan se quejó débilmente. Solo cuando el enemigo sea lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza para el joven patriarca Kaguya, podrá salvar al oponente y ganarse su favor. Incluso si esta preferencia es solo un poco, le basta con utilizar los talentos de sus subordinados. Pero ahora, la fuerza del enemigo es demasiado fuerte. Incluso Agoromo Kianan no necesitó actuar. Los cinco novatos del lado opuesto fueron resueltos fácilmente por el joven patriarca Kaguya. ¿Qué juego de martillo? Olvídalo, solo puedo esperar que vengan algunos enemigos más poderosos. De lo contrario, tendré que encontrar la manera por mi cuenta. Agoromo Kianan negó con la cabeza y continuó avanzando en la dirección que sintió. Pronto, pasaron tres días y Kaguya Asar y escoltó con éxito a Nobuki Yamayama para entregar la mercancía a la ciudad de Exin. Antes de eso, el clan Kato también se enteró de la noticia de que la misión había fracasado. Desgraciado sea. ¿Cómo podría ser que el clan Kaguya estuviera escoltando los bienes? El líder del clan, Kato Taka, golpeó la mesa frente a él. Danza de las vides. Si la misión simplemente fallara, no estaría tan enojado, pero el problema es que su hijo murió en esta misión, ¿cómo podría calmarse? Ya sabes, su hijo está a punto de convertirse en un Hounin de élite y se espera que se convierta en un Hounin de élite superior en el futuro. Pero ahora, como en una tarea ordinaria de robar bienes, su hijo más destacado murió en manos del clan Kaguya. Este asunto no debe quedar solo. Sin embargo, el clan Kaguya es simplemente un gigante para el clan Kato, al que no pueden permitirse el lujo de ofender. Después de mucho tiempo, Kato Taka dijo en voz baja y con rostro sombrío. Kaguya, yo, el clan Kato, no puedo ofenderte, pero hay personas que pueden ofenderte. Después de pensarlo, Kato Taka no pudo tragar el aliento y decidió vengar a su hijo. Delegar el asunto. Así es, no solo la gente común confiará tareas a los ninjas, sino que las familias ninja también se confiarán tareas entre sí. En pocas palabras, el clan ninja débil confía las cosas que no puede completar al clan grande, y el clan grande también confiará tareas simples y de bajo beneficio al clan pequeño. De esta forma, el clan ninja y el clan ninja forman una tarea sencilla. Sistema. Después de tomar una decisión, Kato Taka salió del clan Kato y corrió hacia el oeste. Y Shinchen. La misión de Kaguya Matori se completó casi sin esfuerzo. El mayor problema que encontraron en el camino fueron solo los cinco ninjas del clan Kato bloqueando el camino, y el más fuerte entre ellos era solo un Hounin. Ante este final, Agoromo Chian quedó más o menos decepcionado. Sin embargo, las cosas nunca van sobre ruedas. Agoromo Kianan estuvo deprimido por un tiempo y luego se recuperó. Ahora, solo puede rezar para ver si el joven líder Kaguya encontrará algún peligro cuando regrese al clan Kaguya. Si eso no funciona, entonces Agoromo Kianan solo podrá hacer sus propios planes para crear una crisis para el joven patriarca Kaguya. Sin embargo, si lo hace usted mismo, es probable que se produzcan accidentes. Por lo tanto, a menos que realmente no haya otra manera, Agoromo Kianan todavía espera que el joven patriarca de Kaguya sea más sensato y tome la iniciativa de meterse en problemas él mismo, para que pueda reducir un poco sus problemas. Después de tomar el pergamino de su empleador confirmando la finalización de la misión, Kaguya y los tres comenzaron a regresar a casa. Agoromo Kianan esperó un rato y, después de confirmar que el joven líder Kaguya se estaba acercando al borde de su rango de percepción, comenzó a seguirlo. El tiempo pasa poco a poco. Kaguya se dirigió hacia el norte y los tres se acercaban cada vez más a la tribu Kaguya. Al ver que el trío Kaguya al frente estaba a menos de una hora del clan Kaguya, Agoromo Kianan no pudo evitar darse por vencido y se preparó para crear una crisis para el joven líder del clan Kaguya la próxima vez. Sin embargo, en este momento, dos chakras aparecieron repentinamente en la percepción de Agoromo Kianan. Sintiendo un chakra familiar en él, Agoromo Kianan no pudo evitar levantar ligeramente las comisuras de su boca. Parece que este asunto parece posible. Si este tipo crece y después de terminar de hablar, Agoromo Kianan se detuvo. Bajó y al mismo tiempo comenzó a sentir la energía natural del hielo alrededor del joven patriarca Kaguya, de modo que pudiera usar el ninjutsu espacial para saltar en cualquier momento. El otro lado. Kaguya Asato, que estaba en camino, de repente sintió que su corazón se encogía y de repente una luz fría brilló. Timbre. Kaguya Asato casi no pensó en eso y usó directamente las venas óseas del cadáver para condensar una espada de hueso frente a ella, y luego las armas chocaron con un sonido nítido. A. Dos gritos vinieron de un lado al mismo tiempo, y dos Kaguya Chunin fueron vistos muertos a manos de un hombre de mediana edad de cabello plateado. Liberación de agua. Jutsu de bala del dragón de agua. Los gritos de sus compañeros distrajeron a Kaguya. Aprovechando esta oportunidad, el joven de cabello plateado frente a él formó directamente un sello para atacar. Las pupilas de Kaguya se condensaron. Vena de hueso cadáver danza de las flores. En un instante, una enorme lanza de hueso en espiral apareció directamente en el brazo derecho de Kaguya, y luego bloqueó la lanza de hueso frente a él. Auge. La bala del dragón de agua golpeó el cuerpo de Kaguya Astori y el gran impacto derribó directamente a Kaguya Astori. Auge. Kaguya chocó contra un árbol antiguo y un rastro de sangre fluyó por la comisura de su boca. Sin embargo, el joven de cabello plateado del lado opuesto no se rindió. En cambio, aprovechó la situación y volvió directamente con la espada. Afortunadamente, esta pequeña herida no fue grave para Kaguya Astori. Frente al amenazador joven de cabello plateado, Kaguya Astori instantáneamente se levantó y apuñaló hacia adelante con la lanza de hueso en su brazo derecho. Sonido metálico. La lanza de hueso y la espada chocaron y hubo un breve punto muerto. Sin embargo, antes de que el punto muerto durara dos segundos, Kaguya Asato confió en su poderosa fuerza para presionar la lanza de hueso hacia el joven de cabello plateado. Al ver que no tenía ventaja en fuerza, el joven de cabello plateado abandonó decisivamente el duelo de fuerza con su oponente y en su lugar usó su ventaja de velocidad para atacar a Kaguya Astori. Dado que la lanza de hueso de Flower Dance estaba predispuesta a la fuerza y era un poco voluminosa, Kaguya Matori rápidamente cayó en desventaja. Sin embargo, ante esta situación, Kaguya Asato no entró en pánico en absoluto. Dijo con rostro tranquilo. La danza de la vena y la vi del cadáver. Después de las palabras cayó, la lanza de hueso en el brazo derecho de Kaguya Asato desapareció instantáneamente. Entonces aparecieron dos látigos de hueso en las manos de Kaguya Matori. Al segundo siguiente, Kaguya Matori sostuvo dos látigos de hueso y su estilo de lucha cambió drásticamente. Si Kaguya Asato, que usó la lanza de hueso antes, estaba llena de un aura violenta, entonces el estado de lucha actual de Kaguya Asato puede describirse como elegante. Sostenía dos látigos de hueso, como un bailarín sosteniendo dos cintas, agitando las cosas en sus manos con gracia y suavidad. Pero si subestimas el poder del movimiento de Kaguya por esto, sería un gran error. Bajo la danza de Kaguya Matori, los dos látigos de hueso parecían tener un poder mediocre en la superficie, pero cuando chocaron con la espada del joven de cabello plateado, instantáneamente emitieron sonidos nítidos y chispas. Debido a que el ataque del látigo de hueso era tan extraño, incluso si el joven de cabello plateado tenía cuidado, todavía sentía que no podía defenderse de él. Entonces, unos diez segundos después. ¡Uh! El látigo de hueso pasó y una voluta de sangre flotó en el aire. El dolor en su mejilla instantáneamente estimuló un rastro de sudor frío en la frente del joven de cabello plateado, por lo que rápidamente apareció junto a su compañero detrás de él. ¿Qué tal Tobirama? ¿Puedes lidiar con eso? Preguntó con preocupación el hombre de mediana edad de cabello plateado que estaba a su lado. Así es, la persona que vino no fue otra que Senju Tobirama, el segundo hijo de Senju Udama y hermano menor de Senju Asidama. Ante la pregunta de la tribu, Senju Tobirama sacudió la cabeza. Está bien. Aunque el chakra de este tipo solo está cerca del Hounin de élite superior, su poder de combate real no es inferior al del Hounin de élite superior. Además, él el oponente tiene un fuerte control de las venas del cadáver. Es tan hábil usando lo que si adiviné correctamente, la otra parte debería ser el joven patriarca del clan Kabuya. ¿Nueva técnica? El rostro de Senju Tobirama estaba lleno de precaución. Si hubiera reaccionado más lentamente en este momento, el látigo de hueso no le habría arrojado la cara, sino el cuello. La fuerza del látigo de hueso del oponente no era débil en absoluto, y Senjuto Hama no pensó que todavía estaría vivo si lo golpeaban así. Al escuchar lo que dijo Senjuto Tobirama, el hombre de mediana edad de cabello plateado dijo. Entonces vayamos juntos. Este lugar no está muy lejos del clan Kabuya. Luchemos rápido. Senjuto Tobirama negó con la cabeza. No, este par. Esta es una prueba poco común para mí. Mi hermano mayor ya es muy fuerte y no puedo quedarme muy atrás. Por lo tanto, es mejor para mí tratar yo solo con el joven patriarca del clan Kabuya. Desde mi hermano mayor al despertar a Mudum, su fuerza casi cambia todos los días. Se estima que el hermano mayor se convertirá en una potencia a nivel de líder de clan en menos de dos o tres años. Cuando llegue el momento, con el poderoso elemento Malera, incluso mi padre puede no ser su oponente. Pero en cuanto a él, ni siquiera ha llegado a la élite Honin. Si no trabaja duro, la brecha entre él y su hermano mayor se hará cada vez más amplia. No quiere ser solo un niño protegido por su hermano mayor, también quiere trabajar duro para demostrar su valía ante su hermano mayor. Mirando los ojos obstinados de Senjuto Tobirama, el hombre de mediana edad a su lado dijo. Pero, ¿qué pasa si alguien del clan Kabuya viene a apoyar? Ante las dudas de la tribu, Senjuto Tobirama sonrió con seguridad. No os preocupéis. Estoy seguro de que puedo matarlo. Incluso si el líder del clan Kabuya viene a apoyarme, estoy seguro de que puedo sacarte con vida. Solo confía en mí y solo confía en mi nueva técnica. Se oyó una voz confiada, Kianjuto Gian apretó la espada en su mano. ¿Nueva técnica? Preguntó confundido el hombre de mediana edad de cabello plateado a su lado. Así es, pasé varios años desarrollando una nueva técnica que puede determinar la victoria o la derrota con un solo movimiento. Por otro lado, mientras Senjuto Tobirama hablaba con sus compañeros, Kaguya Asatori también pensaba en contramedidas. A juzgar por la pelea anterior, el joven de cabello plateado era ligeramente inferior a mí en fuerza. Si peleaban uno a uno, estaba muy seguro de que podría matarlo. Sin embargo, ahora no es una pelea uno a uno, la otra parte tiene un compañero. Aunque no sé cuál es la fuerza del hombre de mediana edad de cabello plateado, a juzgar por el hecho de que mata instantáneamente a los miembros de su propio clan cuando lo encuentra, es al menos tan fuerte como un Hounin de élite. Tal fuerza es una gran amenaza para él mismo, por lo que debe tener cuidado. ¿O? ¿Una nueva técnica que mata de un solo golpe? Kaguya Asatori, que escuchó vagamente el susurro entre los Senjuto Bi, se burló, y luego el chakra surgió en su cuerpo. La danza de la vena ósea Karamatsu. En un instante, Kaguya Asami y la superficie del cuerpo capturado quedó directamente cubierta por un periosteo duro y aparecieron una gran cantidad de espolones óseos en el cuerpo. Con este tipo de defensa, incluso si fuera apuñalado mientras estaba de pie, es posible que no pudiera lastimar a Kaguya Asatori. En frente, Senjuto Birama miró a Kaguya Asatori, que parecía un erizo, y su rostro no pudo evitar ponerse serio. Pero aún así, Senjuto Birama todavía no pensaba que fallaría desde el fondo de su corazón. Al segundo siguiente, Senjuto Birama rápidamente formó el sello. Liberación de agua corte de agua por agua. Senjuto Birama formó el sello mientras avanzaba rápidamente hacia Kaguya Asatori. Al ver esta situación, el rostro de Kaguya Asatori se enderezó y usó un movimiento más poderoso. Vena de hueso del cadáver danza de la flor de la doncella. Vi una oleada de huesos en los brazos de Kaguya Asatori, sólo por un momento. En poco tiempo, su brazo derecho fue envuelto por una enorme punta de lanza en espiral, y el látigo de hueso en su mano izquierda se volvió un poco más fuerte y duro. Inmediatamente después, Kaguya Asatori usó directamente la enorme lanza de hueso en espiral en su brazo derecho para golpear la delgada y afilada pistola de agua de Senjuto Birama. Sí, la pistola de agua y la lanza de hueso chocaron entre sí, produciendo un pequeño pero agudo sonido de agua corriendo. Sin embargo, la puerta de las mil manos fue suficiente para cortar el flujo de acero, pero no dañó la lanza de hueso en absoluto. No sólo eso, Kaguya Asatori rápidamente se acercó a Senjuto Birama a pesar de la presión de la pistola de agua. Beber. Pronto, Kaguya Asatori corrió frente a Senjuto Birama. Gritó en voz baja. Cuando la lanza de hueso atravesó el pecho de Senjuto Birama, arrojó el látigo de hueso en su mano izquierda directamente a Senju. El cuello de Tobirama. En este punto, Senjuto Birama finalmente mostró un poco de pánico en su rostro. Sostuvo el Tachi y cortó la parte superior de la lanza de hueso. Con el poderoso poder de la lanza de hueso, rápidamente se retiró antes de que el látigo de hueso pudiera golpearlo. Al ver esta situación, Kaguya Asatori no tenía intención de detenerse. Con la lanza de hueso en espiral en su brazo derecho y el látigo de hueso con forma de cadena de hierro en su mano izquierda, persiguió directamente a Senjuto Birama. Senjuto Birama en el lado opuesto se retiró, mientras una gran cantidad de chakras surgía en su cuerpo, y formó un sello con sus manos. Liberación de agua. Explosión de bala del rey dragón de agua. En un instante, un enorme dragón de agua emergió en el aire, y el agua que debería haber sido suave, en este momento, pero estaba llena de un aura extremadamente violenta. Este y este es en realidad el ninjutsu de escape de agua de nivel secreto del clan, la bala explosiva del rey dragón de agua. Inesperadamente, Tobirama incluso aprendió este ninjutsu. No es de extrañar que confíe en derrotar al joven patriarca de la familia Kaguya. En el otro de lado, mirando al dragón de agua en el cielo que exudaba un aura peligrosa, Kaguya Asato dejó de perseguir a Senjuto Birama, y al mismo tiempo su expresión era solemne. Rugido. Al segundo siguiente, el dragón de agua en el aire rugió y su enorme y violento cuerpo corrió directamente hacia Kaguya Asato. Pulso de hueso cada verganza de flores gigantes. Kaguya Asato y juntó las manos y el látigo de hueso en su mano izquierda desapareció, reemplazado por una enorme lanza de hueso en espiral, que envolvió los brazos de Kaguya Asato. Retumbar y la bomba explosiva del rey dragón de agua bombardeó violentamente el suelo con el impulso de destruirlo todo. En un instante, el poderoso impacto del dragón de agua salió directamente de un pozo profundo en el suelo, y la gran cantidad de agua sumergió instantáneamente a Kaguya. Mirando todo lo que tenía delante, una sonrisa apareció en el rostro de Senjuto Birama, mientras jadeaba levemente. Sin embargo, dos o tres segundos después, una figura emergió repentinamente del agua y la enorme lanza de hueso voló frente a Senjuto Birama en casi un abrir y cerrar de ojos. Nani. Senjuto Birama exclamó con los ojos muy abiertos por un momento, y luego rápidamente levantó la espada frente a él. Kam el enorme impacto empujó instantáneamente a Senjuto Birama de volar. Después de girar dos veces en el aire, Senjuto Birama golpeó el tronco de un árbol y se deslizó al suelo. Eh, Kaguya Asato y respiró hondo y liberó la presión asfixiante causada por la bomba del rey dragón de agua hace un momento. Luego, las gigantescas lanzas de hueso en sus brazos surgieron y degeneraron en una pequeña y afilada en su brazo derecho. Lanza de hueso. No es bueno. Cuando el hombre de mediana edad de cabello plateado en la distancia vio esto, sus pupilas se encogieron instantáneamente y estuvo a punto de dar un paso adelante para rescatar a Kianjuto Hama. Originalmente pensó que la bomba explosiva del rey dragón de agua de Tobirama podría matar al niño de la familia Kaguya, pero no esperaba que el niño de la familia Kaguya realmente lanzara un contraataque incluso después de ser golpeado por la bomba explosiva del rey dragón de agua. ¿Será que ahora todos los diablitos son tan poderosos? Tajo del dios del trueno volador debajo de un viejo árbol. Kaguya Matori sostiene una lanza de hueso, preparándose para aprovechar la oportunidad para matar a Senjuto Bibama. En ese momento, Kianju Feijian, que estaba sentado en el suelo contra un árbol, abrió las piernas y quiso retirarse, pero como había un árbol detrás de él, no pudo retirarse en absoluto. En este caso, Senjuto Bibama tenía una expresión de pánico en su rostro, así como un rastro de miedo. Presa del pánico, Senjuto Bibama sacó dos kunai y los arrojó hacia Kaguya a Sarto. Sin embargo, nadie notó que aunque Senjuto Bibama tenía un toque de miedo y un rastro de pánico en su rostro, en lo profundo de sus ojos había una calma sin precedentes. Al mismo tiempo, los dos kunai arrojados tenían extraños símbolos grabados en los mangos. Desafortunadamente, Kaguya a Sato no se dio cuenta de esto. Estás exhausto y Kaguya a Satori murmuró para sí misma inexpresivamente y, al mismo tiempo, la lanza de hueso en su brazo derecho apuñaló ferozmente al Senjuto Bibama. Tajo del dios del trueno volador. Vaya. Hubo un ligero giro en la punta de la espada de Senjuto Bibama, y luego, en un instante, sostuvo la espada con ambas manos y apareció detrás de Kaguya Madori. Hoy de repente, Kaguya a Sato sintió un dolor en su abdomen, y luego se arrodilló sobre una rodilla con el rostro lleno de dolor. ¿Cómo pudo y la superficie de su cuerpo no estaba protegida por el periosteo de las venas del cadáver? Espera, la bala del rey dragón de agua explosivo de nivel secreto de ahora no atravesó mi defensa. ¿Cómo me lastimó este tipo? Además, ¿cómo diablos este tipo desapareció y luego apareció de repente detrás de mí? Estas dos dudas seguían estimulando los nervios de Kaguya, haciéndolo incapaz de entender cómo lo hizo el tipo insidioso y astuto frente a él. Este tipo obviamente tiene la capacidad de matar de un solo golpe, pero aún así muestra una mirada tan temerosa. Es tan descarado. Colapsar. De repente, la mitad frontal de la espada de Senjuto Virama se retorció y se hizo añicos de una manera extraña. Al mismo tiempo, Senjuto Virama sostenía una espada en la mano y respiraba con dificultad. Si no hubiera atravesado la defensa de las venas óseas del cadáver, no habría unido el poder del espacio a la punta del cuchillo que aún no dominaba, lo que le habría hecho perder mucho chakra. Sin embargo, ahora parece que el consumo de estos chakras sigue mereciendo la pena. Después de todo, no cualquiera puede perforar las defensas de las venas de los cadáveres. Tobirama, ¿estás bien? El hombre de mediana edad de cabello plateado cayó junto a Senjuto Virama con expresión preocupada. Senjuto Virama sacudió la cabeza, luego jadeó y se giró para mirar a Kaguya a Satori. Eh, es una lástima que este movimiento haya sido incorrecto y no haya perforado directamente sus puntos vitales. En esta vez, el hombre de mediana edad y cabello plateado se sintió aliviado. Respirando, luego miró a Senjuto Virama con curiosidad y preguntó. Tobirama, ¿cuál fue ese movimiento que acabas de hacer? Senjuto Virama sonrió. Es una nueva técnica que desarrollé. Dijiste que esta es mi nueva técnica, ¿no es la bala explosiva del rey dragón de agua? Como dije que era una técnica que pasé muchos años desarrollando, debe ser una técnica que no está disponible en la familia. Él dijo pensativamente un hombre de mediana edad y cabello plateado. Cabeza. Es así. Después de eso, Senjuto Virama dejó de hablar y caminó hacia Kaguya a Satori con la espada medio rota en la mano. Joven patriarca de la familia Kaguya, ya terminaste aquí. Al mirar a Senjuto Virama caminando frente a él, la boca de Kaguya a Sator sangraba y una expresión de desesperación apareció en su rostro. Senjuto Virama tiene un movimiento de contraataque head y como Flying Thunder God Slash, pero no lo tiene. Me voy a morir por esto. De repente, una mirada helada apareció entre los dos. Hoja de viento helado. Vaya. Una luz fría como el viento y la nieve voló frente a Kaguya Madori en un instante. No es bueno. De repente, un escalofrío se levantó en la habitación entre mil manos, y usó la técnica del dios del trueno volador para abandonar el lugar sin siquiera pensar en ello. La luz fría brilló, y el hombre de mediana edad de cabello plateado estaba a punto de usar la técnica de teletransportación para esquivar, cuando la luz nevada de la espada pasó sobre su cuerpo y abrió un enorme espacio en su pecho. Pero lo extraño es que de la herida no salió sangre. Incluso él parecía no responder, permaneciendo allí sin comprender, manteniendo la expresión de sorpresa en su rostro casi sin cambios. Resultó que el chakra de escape de hielo contenido en la espada de Agoromo Kianan congeló directamente la herida del oponente, y el poder de escape Jin contenido en él erosionó directamente el cuerpo del hombre de mediana edad a lo largo de la herida. Alma. Por eso la otra parte mostró esta actitud. Detrás de Agoromo Kian, al ver la figura que apareció de repente frente a él, Kaguya Asato se sintió aliviada. Uf, guardado por ahora. Simplemente no sé si realmente estoy salvado ahora, o si simplemente escapé de la manada de lobos y caí en la boca del tigre otra vez, al mirar al hombre de mediana edad de cabello plateado parado frente a él, Agoromo Kianan casualmente apuñaló el corazón del oponente con un cuchillo y luego usó la fuerza. Después de revolver, sacó la cuchilla. Cuando se retiró la hoja, las manchas de sangre en la hoja también formaron escarcha, cayendo lentamente de la hoja, y la hoja recuperó su luz fría. Auge. El hombre de mediana edad de cabello plateado se puso rígido y cayó pesadamente al suelo. Agoromo y Kianan. Senju Tobirama miró fijamente a la figura frente a él con ojos llenos de resentimiento. ¿Cómo pudo aparecer este tipo aquí? Las comisuras de la boca de Agoromo Tobirama se elevaron ligeramente. Oye, chico Tobirama, todavía te acuerdas de mí después de tantos años de no vernos. Uf. Kianjuto Tobirama resopló con frialdad, sin responder, pero la expresión de su rostro aún lo mostraba. Su vida y odio. Al mismo tiempo, entrecerró los ojos y miró los cadáveres de los miembros de la tribu que yacían en el suelo. Sin embargo, fue esta mirada la que hizo que Agoromo Kianan aprovechara la oportunidad. Vi un destello de escarcha y Agoromo Kianan apareció instantáneamente junto a Senju Tobirama. Frost Rasengan. Él. El Rasengan azul hielo se condensó en la mano de Agoromo Kianan casi instantáneamente y luego lo presionó directamente hacia el pecho de Touchin Kianjufei Kian. Uf. Tan pronto como el Frost Rasengan tocó el pecho de Senju Tobirama, Senju Tobirama instantáneamente desapareció y desapareció. Hey. Wistey. Mirando a Senju Tobirama que había desaparecido sin dejar rastro, Agoromo Kianan frunció los labios. Sin embargo, su corazón se llenó de solemnidad. Este tipo de ninjutsu que desapareció repentinamente, si adivinó correctamente, debería ser el Jutsu del dios del trueno volador. Este mocoso Senju Tobirama es realmente extremadamente talentoso. Pudo desarrollar un enjutsu espacial por sí solo. Fue realmente escandaloso. Además, a juzgar por la habilidad del oponente en el uso del dios del trueno volador, se estima que se ha desarrollado durante mucho tiempo. ¿Es este el llamado efecto mariposa? Agoromo Kianan se frotó las sienes con dolor de cabeza. Recordó claramente que Senju Tobirama solo usó de mala gana al no calificado dios del trueno volador para matar a Uchiha Izuna después de que Uchiha Madara se convirtiera en el líder del clan. Pero ahora, Uchiha Tajima y Senju Tobirama aún no están muertos. Senju Tobirama ya es muy competente en el uso de la técnica del dios del trueno volador, hiriendo gravemente al joven líder del clan Kabuya. Parecía que lo que le preocupaba se había hecho realidad. El mocoso Senju Tobirama en realidad desarrolló la técnica del dios del trueno volador de antemano debido a su inspiración en los saltos sobre hielo. Ahora, solo podía desearle buena suerte a Uchiha Izuna y esperar no morir antes que Uchiha Tajima conviértete en uno de los nuestros. Oh oh, un grito ahogado desde atrás a Koagoromo Kianan de sus pensamientos. Se dio la vuelta y caminó hacia el joven patriarca de Kaguya. Oye, ¿cómo estás? Kaguya Asato se sentó en el suelo, cubriendo la herida con su mano izquierda y sosteniendo el suelo con su mano derecha. Su rostro estaba lleno de alerta. ¿Quién eres? Agoromo Kianan, ¿puedes llamarme Kianan? Agoromo Kianan se agachó y respondió con una sonrisa. Mirando a la persona frente a él que parecía no tener malas intenciones hacia él, Kaguya Astori vaciló. Mi nombre es Astori. Agoromo Chian, ¿es miembro del clan Agoromo? Kaguya Matori pensó en su corazón. Al mismo tiempo, quedó directamente impactado por la sinceridad de Agoromo Kianan. Agoromo Kianan, la otra parte dijo su apellido sin dudarlo. ¿Es esto realmente algo que podría suceder en el período de los reinos combatientes? Ya sabes, durante el período de los reinos combatientes, era una regla tácita que los extraños no revelaran sus apellidos entre sí. Esto se debe a que los clanes ninja del período de los reinos combatientes generalmente tenían odio, grande y pequeño, y la revelación de sus apellidos a menudo significaba pelear entre ellos. Pero Kiananan Agoromo puede decir su apellido sin pensar. ¿Es valiente o estúpido? ¿O es diferente de otros ninjas odiosos? Esta es la diferencia entre Kaguya Astori y otros miembros del clan Kaguya. En comparación con otros miembros de la tribu que tienen personalidades violentas, Kaguya Astori tiene una personalidad mucho más tranquila. Al mismo tiempo, también piensa mejor y tiene emociones psicológicas más ricas. Es por eso que Kaguya Matori se comporta de manera diferente a otros miembros del clan Kaguya. Al ver que la otra parte solo dijo su nombre, Agoromo Chian mostró una expresión curiosa. ¿Dónde está el apellido? ¿Cuál es tu apellido? Por supuesto, sabía que la otra parte era el joven patriarca del clan Kaguya, pero quería dejar que Kaguya tomara la iniciativa. ¿Di tu apellido para que la otra persona baje la guardia? Después de todo, Kaguya y Agoromo están separados por muchos clanes pequeños, lo que ha resultado en que nunca haya ningún conflicto importante entre Agoromo y Kaguya. Aunque haya conflictos ocasionales, estos se producen durante la misión. Comparado con el odio causado por esas grandes guerras, esto solo puede decirse que es trivial. Por lo tanto, si permite que la otra parte tome la iniciativa de decir su apellido y ser honesto entre sí, también puede reducir algunas de las preocupaciones de la otra parte. Ante la pregunta de Agoromo Chian, Kaguya Astori guardó silencio por un momento, y luego una sonrisa difícil apareció en su rostro. Kaguya, mi nombre es Kaguya Astori. Tal como esperaba Agoromo Chian, Kaguya Astori estaba pensando en su corazón. Después de pensarlo por un tiempo, pensé que el clan Kaguya parecía no tener ningún conflicto importante con el clan Agoromo, así que les dije mi apellido. Al ver que el rostro de Kaguya Astori se había puesto pálido debido a la lesión, Agoromo Chian preguntó con preocupación. ¿Kaguya Astori, cómo está tu lesión? Kaguya Astori sacudió la cabeza. No está herido. Es crítico, pero debemos tratarlo rápidamente. Agoromo Chian aprovechó la oportunidad para preguntar. ¿Entonces quieres que te lleve de regreso? Kaguya bajó la cabeza, sin saber lo que estaba pensando. Después de unos dos o tres segundos, levantó la cabeza y dijo. ¿No tienes miedo de estar en peligro después de unirte al clan Kaguya? Agoromo Chian sonrió, mostrando sus grandes dientes blancos. Soy tu salvador, pagarás la bondad con enemistad. Después de que las palabras cayeron, Kaguya Matori quedó atónita por un momento. Después de reaccionar, una sonrisa que nunca antes había aparecido pareció aparecer en su rostro. Por supuesto que no. Agoromo Chian sonrió y extendió las manos. Eso no es el caso. Eso es todo, vámonos. Mientras hablaba, Agoromo Chian extendió su mano para ayudar a Kaguya a Satori, que estaba sentada en el suelo. Kaguya sonrió de dolor, pero aún así dijo. Por favor. Agoromo Chian asintió. Vamos. En el bosque, dos figuras se movieron lentamente hacia la tribu Kaguya. Mirando al silencioso Kaguya Matori junto a él, Agoromo Chian pensó para sí mismo. System, ¿está muerto? Dime si el anfitrión quiere, el sistema puede morir ahora para animarte. Al escuchar esto, el corazón de Agoromo Chian se apretó instantáneamente. No, hermano, estaba bromeando. El sistema es mi mayor dependencia. Aunque este tipo no ha dicho una palabra durante varios años, es innegable que el sistema es definitivamente tan importante para mí como mi vida. Si el sistema cuelga ahora solo porque hizo una broma, tendrá que arrepentirse. Sistema, ¿cómo puedo vivir sin ti? Ese sistema también es una broma. Este chiste no tiene ninguna gracia. Agoromo Chian se quejó en silencio en su corazón. Sí, eso creo. Después de charlar unas palabras con el sistema, Agoromo Chian dijo. Sistema, todavía tengo dos puntos de talento subordinados, ¿verdad? ¿Puedo usarlo en Kaguya Matori ahora? Después de uno o dos segundos. Dime después de la prueba, Kaguya Matori se sintió conmovida por la sinceridad del anfitrión y ya tiene un cierto grado de favorabilidad hacia el anfitrión, por lo que puede usarse. ¿Sinceridad? Agoromo Chian se quedó atónito por un momento y luego asintió con seriedad. Sí, mi sinceridad lo conmovió y definitivamente no lo engañé. Pensando así, Jui y Kianan de repente se sintió un poco culpable en su corazón. En una era llena de odio y lucha como el período de los reinos combatientes, Kaguya a Satori decidió creer en sí misma, pero engañó a otros e incluso usó los talentos de sus subordinados para convertir a Kaguya a Satori en una de los suyos, ¿no es así? ¿Esto es demasiado? Sin embargo, Agoromo Chian se sintió culpable por menos de dos segundos antes de ordenar directamente al sistema. Sistema, usa los puntos de talentos subordinados en Kaguya a Sani. Desgraciado sea, no soy una buena persona, por eso me siento muy culpable aquí. Din, se ha utilizado uno de los puntos de talentos subordinados. Después de usar los puntos de talentos subordinados, Kaguya a Sari despertará la habilidad que más le convenga dentro de un mes. Al mismo tiempo, su preferencia hacia el anfitrión aumentará lentamente hasta que se vuelva más favorable hacia el anfitrión. Hasta que la sensibilidad esté llena. En el camino, Kaguya a Satori, que caminaba hacia adelante, se detuvo de repente. Agoromo Kianan se dio vuelta y preguntó, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, también sentía un poco de curiosidad. ¿Podría ser que Kaguya a Sator tuvo alguna reacción después de que se utilizó el talento de su subordinado? Kaguya dijo, no es nada, de repente sentí que la herida no parecía doler tanto. Quizás, incluso el propio Kaguya no se dio cuenta de que después de que Agoromo Kian preguntó, en realidad contó su situación sin pensar. Todo esto parecía tan natural que incluso el propio Agoromo Kianan no estaba al tanto de este problema. Agoromo Kian, que apoyaba a Kaguya Mator y junto a él, asintió y, al mismo tiempo, no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. ¿Podría ser que el valor del talento del subordinado también tenga el efecto de curación? Solo grame dinero en el camino, aunque Kaguya a Sato dijo que sentía que la herida no era tan dolorosa, era innegable que aunque su herida simplemente había sido vendada, todavía sangraba. Al ver esta situación, Agoromo Kianan usó su habilidad de escapar del hielo para tratar las heridas del oponente. Este es un desarrollo de su capacidad para escapar del hielo en los últimos años. Aunque no sé si congelar heridas en vidas pasadas fue efectivo para controlar las lesiones, en este mundo, usar el escape de hielo para congelar heridas puede estabilizar las lesiones. Por esta razón, cuando Agoromo Kianan estaba desarrollando esta habilidad, también realizó experimentos especiales con los chicos capturados durante la misión. Quizás debido al chakra, el escape de hielo de Agoromo Kianan es particularmente efectivo para estabilizar las lesiones. Mientras esté congelado por el romperielos de Agoromo Kianan, será difícil que la lesión empeore. Sin embargo, es una lástima que esta capacidad sea inútil para recuperarse de lesiones y sólo pueda usarse como emergencia para tratar heridas. De esta manera, Agoromo Kianan apoyó a una persona discapacitada y se dirigió hacia el clan Kaguya. A juzgar por la velocidad de Kaguya, fue un viaje de menos de una hora, pero a los dos les tomó casi tres horas acercarse al clan Kaguya. En cuanto a por qué Chianagoromo no usó el salto sobre hielo para apoderarse de Kaguya. Sólo se puede decir que en este caso no parecería demasiado fácil. Aunque Kaguya a Satori ahora está usando sus puntos de talento subordinados, su preferencia hacia ella misma llegará al máximo tarde o temprano, pero ahora que va hasta el final, también puede aumentar su preferencia por adelantado. Como dice el refrán, un amigo necesitado es un verdadero amigo. Te he ayudado a recorrer un camino tan largo. Si no me crees, no te conmoverás. De todos modos, la lesión de Kaguya a Satori ha sido controlada y no empeorará. Caminar más puede aumentar su preferencia, así que ¿por qué no hacerlo? Sil, Sil, Sil. De repente, tres ninjas rodearon directamente a Agoromo Chian. Básicamente, todos tienen cabello negro, dos puntos rojos en la frente y sus ojos se ven enérgicos y emocionantes, lo cual es obviamente una característica del clan Kaguya. ¿Quién eres? Suelta al joven patriarca. Un ninja Kaguya apuntó con un cuchillo a Agoromo Chian con una mirada feroz. Aunque los otros dos no dijeron nada, miraron a Agoromo Chian con caras poco amables, como si estuvieran lidiando con un problema. No, los tres tienen que hacerlo juntos. Al ver esta situación, Agoromo Chianan quedó atónito. Buen chico, en circunstancias normales, ¿no debería la otra parte comunicarse conmigo primero y tratar de garantizar la seguridad de Kaguya Matake? Ustedes son tan crueles y están listos para actuar si no están de acuerdo conmigo. ¿Tienes rencor contra Kaguya o algo así? ¿Tienes miedo de que no muera, verdad? Cuando Kaguya a Sator junto a él vio esto, su rostro se oscureció de inmediato. Retrocede. Aunque había una sensación de debilidad en su voz, su tono estaba lleno de dudas. Pero y el feroz ninja Kaguya quería discutir. Como resultado, una espada de hueso de repente se condensó en la mano de Kaguya. Este es mi amigo. Kaguya no dijo nada más, pero la espada de hueso que sostenía con fuerza y sus ojos firmes eran, el ninja Kaguya del otro lado bajó la cabeza. Sí. Después de que cayeron las palabras, los tres ninjas Kaguya desaparecieron instantáneamente. Al ver esta situación, Agoromo Kianan sonrió y negó con la cabeza. De hecho, esto es suficiente para Kaguya. De esta manera, Kaguya a Sari sostenía la espada de hueso, y los dos no sabían quién escoltaba a quién, pero simplemente entraron al clan Kaguya. Después de llegar a un pequeño patio, los médicos de la tribu Kaguya ya habían venido a tratar las heridas de Kaguya, mientras Agoromo Kianan encontró un lugar para sentarse después de quitar el elemento de hielo que había estabilizado la lesión. Después de unos cinco o seis minutos. Estallido. La puerta del pequeño patio se abrió repentinamente con violencia. Inmediatamente después, un hombre de cuerpo fuerte, puntos rojos a ambos lados de las cejas y cabello blanco grisáceo recogido abrió la puerta y entró. Astori. ¿Cómo está tu lesión? El hombre fue directo al grano y caminó directamente hacia Kaguya Astori, que estaba lidiando con su herida, y le preguntó. Afortunadamente, los médicos casi curaron las heridas de Kaguya. Luego el médico dejó sus herramientas, se levantó y le dijo al hombre. Maestro patriarca, la lesión del joven patriarca es más grave y probablemente necesitará descansar unos meses. El patriarca Kaguya frunció el ceño. ¿Afectará mi fuerza futura? El médico negó con la cabeza. Probablemente no. Después de escuchar esto, las cejas del jefe Kaguya se agrandaron. Siempre y cuando no afecte tu fuerza futura. Luego, se dio vuelta y miró a Agoromo Kianan, que estaba sentado a su lado. ¿Quién eres? Porque cuando entraron Agoromo Kian y Kaguya, Kaguya sostenía una espada de hueso en la mano, otros miembros del clan Kaguya no se atrevieron a hacer más preguntas y Kaguya no tomó la iniciativa de explicar. Por lo tanto, ahora el líder del clan Kaguya solo sabe que la otra parte es el enemigo, dijo Kaguya a Sator, pero no tiene idea de quién es la otra parte. En ese momento, Kaguya a Saki tomó la iniciativa y dijo. Padre, cuando regresé de completar mi misión, conocí a un miembro del clan Senju y casi muero. Fue Kianan quien me salvó. Agoromo Kian también asintió en ese momento. Él asintió y miró a la otra persona. El nombre del líder del clan Kaguya no es tan desconocido para los forasteros como Kaguya a Satori. Como líder de los tres clanes ninja de primera clase en la Tierra del Fuego, la información de Kaguya que Nichiro es básicamente conocida por todos. Él mismo posee la herencia de sangre del clan Kaguya, las venas de huesos de cadáveres limitadas, y es bastante poderoso. Si hablamos solo de habilidades físicas, la fuerza de Kaguya que Nichiro probablemente sea más fuerte que la de Senju Budama. Por supuesto, como líder del clan Senju, el propio chakra del Buda Senju es extremadamente grande y también domina muchos ninjutsu de nivel secreto. Por lo tanto, aunque Kaguya que Nichiro es poderoso en habilidades físicas, si hay una pelea real, Senju Budama tiene más posibilidades de ganar. Al escuchar la explicación de Kaguya a Satori, Kaguya que Nichiro asintió. Es así. Luego, miró a Agoromo Chiyan con cara seria. ¿Qué quieres? Agoromo Chiyan quedó atónito por un momento. ¿Qué? Kaguya que Nichiro dijo. Salvaste a Matori, nuestro clan Kaguya no es gente irracional, dime lo que quieres. Después de escuchar esto, Agoromo Chiyan finalmente entendió. Resulta que la otra parte pensó que tenía algún propósito, así que salvó a Kaguya. Aunque su objetivo se ha logrado, ahora que Kaguya que Nichiro se pregunta, si no pide algo, despertará las sospechas de la otra parte. Tengo otra meta que aún no he logrado, así que no puedo simplemente despertar sospechas y verme obligado a irme. Pensando en esto, Agoromo Chiyan sonrió. Matori y yo nos llevamos bien al instante. Somos casi como hermanos. ¿No es natural salvarlo? Entonces, en cuanto a la recompensa, solo dale dinero. Yugatoko en el clan Kaguya, ha pasado medio mes desde que Agoromo Chiyan llegó al clan Kaguya. Aunque el líder del clan Kaguya le dio la recompensa por salvar a Kaguya el día que Agoromo Chiyan pidió dinero, no tenía ninguna intención de irse de aquí. Y Agoromo Chiyan tiene la garantía de Kaguya a Satori, por lo que hasta ahora, el clan Kaguya no tiene intención de ahuyentarlos. Después de todo, salvaron la vida del joven líder del clan Kaguya. Sería un poco poco ético que el clan Kaguya los ahuyentara. De todos modos, desde la perspectiva del clan Kaguya, Agoromo Chiyan por sí solo no puede causar ningún problema en el clan Kaguya. Debes saber que el clan Uyye tiene un líder de clan, un primer anciano, un segundo anciano y tres poderosos líderes de clan. Si Agoromo Chiyan se atreve a causar problemas en el clan Kaguya, tres poderosos líderes del clan podrán reprimirlo en minutos. Por lo tanto, el clan Kaguya no está preocupado por ningún accidente que pueda sucederle a Agoromo Chiyan en el territorio del clan, por lo que simplemente tratan a Agoromo Chiyan como un sostén de familia y lo apoyan. Sin embargo, Agoromo Chiyan realmente no se quedó aquí solo para codiciar las tres comidas al día del clan Kaguya. Después de rescatar a Kaguya, después de llevarse bien con él durante una semana y junto con la influencia de los valores de talento de los subordinados del sistema, Kaguya ya tiene plena confianza en Agoromo Chiyan. Por lo tanto, Agoromo Chiyan recibió una noticia que era crucial para él de parte de Kaguya a Satori en ese momento. Es decir, el joven líder del clan Yuga, Yuga Tenin, se casará en más de una semana, y esta es una oportunidad perfecta para que Agoromo Chiyan se ponga en contacto con Yuga Tenin. Ahora ha pasado otra semana. Los Yuga Tenin se casarán pasado mañana. Como amigos de la familia del clan Yuga, el clan Kaguya, naturalmente, será invitado al clan Yuga para un asunto tan importante. Agoromo Chiyan ya ha hablado con Kaguya a Sator de que Kaguya a Sator lo llevará allí como amigo para la boda de Inata Tenin pasado mañana. Cuando llegue el momento, Agoromo Chiyan, que ha entrado en el clan Yuga, encontrará una manera de establecer una relación con los Yuga Tenin y utilizar sus talentos subordinados contra los Yuga Tenin. De esta forma, los futuros jefes del clan Yuga y del clan Kaguya se han convertido en miembros de Agoromo Chiyan, y se ha dado el primer paso hacia la unificación del mundo. Kianhan, Tenin se casará pasado mañana, ¿quieres preparar algún regalo? Kaguya a Sator preguntó desde un lado. Agoromo Chiyan sonrió y asintió. Por supuesto, no puedo venir con las manos vacías. Kaguya dijo. Así es, pero ahora no tienes nada que pueda usarse como regalo, así que necesitas que te prepare uno. Agororomo Chiyan sonrió. ¿Por qué no? Tu padre me dio una gran recompensa. Usaré esto como regalo cuando llegue el momento. Cuando Kaguya a Satori escuchó esto, las comisuras de su boca se torcieron levemente. Está bien. Usar dinero como regalo de bodas es realmente único. Agoromo Chiyan se volvió para preguntar. ¿Cómo está tu herida? Kaguya a Sari se tocó ligeramente la herida de su abdomen. No hay problema en moverse ahora, pero si lo haces, probablemente te mostrarás muy reacio. Bueno. Bien. Juyi Kianhan asintió. No sé qué tipo de habilidades podrá despertar Kaguya si usa los talentos subordinados. El tiempo pasa rápido. Pronto llegó la mañana siguiente. Aunque el clan Kaguya y el clan Yuga no están muy separados, todavía hay una cierta distancia. El clan Kaguya no puede asistir al día de la boda de otra persona, por lo que hoy partirán hacia el clan Yuga. Esta vez había un total de 10 personas yendo al clan Yuga, incluido Kaguya Kenichiro, el líder del clan Kaguya, los hijos del primer anciano y del segundo anciano, Kaguya a Satori y a Goromo Chiyan, y 5 Kaguya que escoltaban los regalos. Miembros de la tribu. Un grupo de 10 personas condujo un carruaje y se dirigió al noroeste hacia el clan Kaguya. Mientras el sol se movía poco a poco en el cielo, un grupo de 10 de ellos llegó al pie de una cordillera al mediodía. Antes de que pudieran seguir adelante, varias figuras surgieron de las montañas. El líder era un ninja que parecía tener unos 30 años y vestía un kimono blanco. Los ojos blancos en sus ojos mostraban la identidad de la otra persona. Él es el jefe del clan Yuga de esta generación, el jefe del clan Yuga Tokuyasu. Kaguya a Satori susurró a su lado. A Goromo Kianan asintió y miró a la otra persona al mismo tiempo. A diferencia de después del establecimiento de Konoha, el clan Yuga ni siquiera pudo producir un personaje digno. El único genio, Yuganeji, fue ridículamente asesinado a puñaladas por unos palos de madera. El actual clan Yuga sigue siendo muy poderoso. El líder del clan Yuga frente a él también es una figura famosa en todo el país del fuego. Pronto, las dos partes se unieron. Hinata Tokuyasu fue la primera en hablar. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kenichiro? Kaguya Kenichiro inmediatamente se echó a reír y al mismo tiempo abrió los brazos y se acercó para darle un abrazo de oso a la otra parte. Ja 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 ja. Ha pasado mucho tiempo sin verte, esta vez tomamos un buen trago. A pesar de que todo el país del fuego llama secretamente al clan Kaguya el clan ninja loco, esto es sólo la superficie que la gente ve. Aunque el clan Kaguya parece loco, siempre que sean reconocidos por ellos, los tratarán con sinceridad. Esta es también la razón por la cual el clan Kaguya y el clan Yuga pueden convertirse en amigos de la familia. Después de todo, el clan Yuga es un clan ninja muy tradicional que respeta las reglas. Si el clan Kaguya está realmente loco, ¿cómo pueden convertirse en amigos de la familia? Incluso si sus antepasados pueden estar relacionados, el clan Yuga no será amigo de un clan ninja cuyos miembros estén todos locos, porque no se puede saber qué hará a continuación un loco. Ser amigo de una persona así, a menos que no pueda sobrevivir, impaciente. Por tanto, desde este punto de vista, el clan Kaguya es algo similar al clan Uchiha. Ambos tienen genes locos y tratarán a quienes reconocen con sinceridad. Sin embargo, la diferencia es que el clan Uchiha no está tan loco como el clan Kaguya, y el clan Kaguya no despertará el límite de herencia de sangre debido a la pérdida de sus preciadas emociones. De lo contrario, Senjuto Birama probablemente diría que el clan Uchiha y el clan Kaguya son intrínsecamente malvados. Frente al abrazo de oso de Kaguya que Nichiro, Inata Tokuyasu sonrió impotente y permitió que la otra persona lo abrazara. Suele ser una persona muy anticuada, pero cuando se enfrenta al entusiasta Kenichiro Kaguya, no puede simplemente rechazarlo fríamente, por lo que sólo puede esperar impotente a que el entusiasmo de la otra persona se desvanezca. Afortunadamente, Kenichiro Kaguya no lo abrazó por mucho tiempo. Después de unos cuatro o cinco segundos, soltó a Inata Tokuyasu, luego se dio la vuelta y dijo. Matsuri, llama a alguien. A diferencia del entusiasmo de Kenichiro Kaguya, Kaguya Matori dio un paso adelante y saludó cortésmente. Conocí a mi tío. Tenning Yuga frente al saludo de Kaguya Astori, Yuga Tokuyasu sonrió y asintió. Bueno, no nos hemos visto en cinco o seis años, ¿verdad? Además, ¿estás, herido? Kaguya Astori dijo. Más de la mitad cuando regresé a mi clan después de completar mi misión hace un mes, fui emboscado por el clan Senju. Afortunadamente, Kianan me salvó, así que no perdí la vida. Después de decir eso, Kaguya aprovechó la situación y presentó a Agoromo Chiana Inata Tokuyasu. En ese momento, Yuga Tokuyasu notó que había un extraño en el equipo del clan Kaguya. ¿Kianan? ¿Qué clan son los nobles? Agoromo Kianan dio un paso adelante, sonrió y respondió. Clan Agoromo, mi nombre es Agoromo. Chian. Al igual que el clan Kaguya, Agoromo y Inata no guardan grandes rencores. De hecho, entre los dos clanes ninja más importantes y los dos clanes ninja de primera clase en el País del Fuego, Agoromo tenía rencor contra el clan Senju, pero solo un Senju casi acabó con el clan de Agoromo. También se puede ver en esto que la fuerza del clan Senju es asombrosa. A excepción de su antiguo enemigo Uchiha, están calificados para no tomarse en serio a ningún clan ninja. Después de escuchar lo que dijo Agoromo Chian, Yuga Toko recordó por un momento y luego preguntó. ¿Clan Agoromo? ¿Agoromo Chian? ¿Eres el clan Agoromo cuya fuerza se dice que no es inferior a la de Senjuas y de Amayuchi Amagara? ¿Joven líder del clan? Agoromo Kianan quedó atónito por un momento, luego sonrió torpemente y dijo. Tío, ¿has oído hablar de mí? Inata Tokuyasu asintió. Hace un tiempo, lideraste al clan Agoromo para destruir a Shimura y al mismo tiempo atacaste al clan Sarutobi, y finalmente la batalla con Senjuas y Yama fue indiscriminada, que es famosa en todo el País del Fuego. Aunque Shimura no es nada a los ojos de los ninjas de primera clase como nosotros, también se les considera un clan fuerte en el País del Fuego. Puedes a esta edad, llevó a la gente a destruir a Shimura. De hecho, es el hijo del líder del clan Agoromo. Ante los elogios de Yuga Tokuyasu, Agoromo Kianan se rascó la cabeza avergonzado. Tío, me estás elogiando demasiado. Aunque Shimura tiene algo de fuerza, todavía está un poco débil. Frente a un clan ninja de primera clase como nosotros, todavía no vale la pena mencionarlo. El clan Shimura se asoció con Senju Sarutobi para atacar a mi clan Agoromo hace unos años. Si no me vengaba y regresaba, ¿qué clase de cara tendría Agoromo, junto con Enata y Kaguya? El clan ninja de primer nivel conocido como la Tierra del Fuego. Mientras hablaba, Agoromo Kianan se acercó silenciosamente a la relación entre los tres clanes. Eso es cierto. Kenichiro Kaguya junto a él estuvo de acuerdo inmediatamente después de escuchar lo que dijo Agoromo Kian. Nosotros y otros ninjas de primera clase no somos sólo provocativos con cualquier basura. Para este tipo de persona que se atreve a burlarse de un tigre. La única manera de deshacerse de la basura es destruirla. Yuga Tokuyasu también asintió con la cabeza. Para estas familias sucesoras de sangre de primera clase, es natural menospreciar a esas familias pequeñas y mediocres. Por tanto, en opinión de Yuga Tokan, aquellas pequeñas tribus que se atrevan a provocarlos deben ser destruidas para que la otra parte pueda recordarlas durante mucho tiempo. Estos ninjas de primera clase no son sólo basura. Después de charlar un rato, Yuga de Kansu condujo a 10 personas hacia la tribu Yuga. El clan Yuga está ubicado en lo profundo de las montañas, con un solo camino para acceso interno y externo. Además, el clan Yuga también cuenta con el Yakugan, una poderosa arma de reconocimiento. Las personas del clan Yuga suelen ser descubiertas por el clan Yuga antes de que otros se acerquen a las montañas. Por lo tanto, se puede decir que la ubicación de la tierra de la tribu Yuga es fácil de defender pero difícil de atacar. Entre los muchos clanes del mundo ninja, las condiciones geográficas del clan Yuga son extremadamente superiores. Después de caminar durante más de media hora, todos finalmente llegaron al territorio del clan Yuga. Debido a la boda de Yuga Tenin, el clan Yuga se vistió de manera muy festiva. Yuga Tokukan llevó a 10 personas a un gran patio. La placa a la entrada del patio estaba grabada con el emblema del clan Kaguya. Se pudo ver que ésta debería ser la residencia reservada por el clan Yuga para Kaguya. «Oye, Magori, ¿tu clan Kaguya tiene un lugar como este?» Preguntó Agoromo Chiyan, señalando la placa en la puerta. En el clan Kaguya, Agoromo Chiyan no corría mucho, por lo que, naturalmente, no entendía el diseño del clan Kaguya. Después de todo, ya era inapropiado que Agoromo Chiyan permaneciera en el clan Kaguya por tanto tiempo. Si estuviera corriendo a voluntad, inevitablemente sería sospechoso de espiar la inteligencia de Kaguya. Por lo tanto, durante el medio mes en el clan Kaguya, Agoromo Chiyan redujo conscientemente el alcance de sus actividades para evitar causar problemas innecesarios. Esto también llevó al hecho de que Agoromo Chiyan básicamente nunca había visto muchos edificios en el clan Kaguya, a excepción de otros edificios alrededor del patio de la familia Kaguya. Al mirar la dirección del dedo de Agoromo Chiyan, Kaguya Matori quedó atónita por un momento y luego reaccionó. «Sí, nuestro clan Kaguya también conserva una casa que pertenece a la familia Yuga». Al escuchar esto, Agoromo Chiyan no pudo evitar suspirar. La relación entre sus dos clanes es realmente bastante buena. Mantener un patio perteneciente a otro clan dentro del territorio de su propio clan ya es una relación muy inusual. Al entrar al patio, los dos líderes del clan conversaron, mientras Agoromo Chiyan le pedía a Kaguya que aprendiera sobre el clan Yuga. Después de un tiempo desconocido, entró un joven con ojos de un blanco puro. Después de saludar a Kaguya Kenichiro, caminó hacia Agoromo Chiyan. Madori, mucho tiempo sin verte. Yuga Tenen saludó a Kaguya Madori con una sonrisa. Kaguya Asatori también respondió. «Cuánto tiempo sin vernos». Inmediatamente después, Yuga Tenen volvió su mirada. «¿Eres Agoromo Chiyan?» Agoromo Chiyan asintió. «Sí. Soy Agoromo Chiyan». Yuga Tenen preguntó con curiosidad. «Escuché que salvaste la vida de Asatori. ¿Eres mejor que Asatori?» Agoromo Chiyan extendió las manos. «Tienes que preguntarle a Asatori sobre esto». Los ojos de Yuga Tenen volvieron a caer sobre Kaguya Madori. Kaguya Asatori asintió. «Sí, Kianan es mucho más fuerte que yo». Inata Tenen miró a Agoromo Chiyan con sospecha. «¿En serio o no?» Aunque Kaguya Asatori lo había admitido personalmente, Inata Tenen todavía no lo creía, siempre sintió que estas eran las humildes palabras de Kaguya Asator. Ante las dudas de Yuga Tenen, Agoromo Chiyan no se enojó, pero preguntó con una sonrisa. «¿Y qué si es verdad, y qué si es falso?» Había un atisbo de espíritu de lucha en los ojos de Yuga Tenen. «La gente dice que tú, Senjuas Hirama y Uchiha Madara sois los más fuertes entre la generación más joven del mundo ninja. No creo en esta afirmación. ¿Por qué no competimos?» Agoromo Chiyan dijo. «Lo harás mañana. Nos vamos a casar, compitamos hoy, ¿es apropiado?» Puño suave. Después de escuchar lo que dijo Agoromo Chiyan, Yuga Tenen extendió las manos con indiferencia. «Todos somos ninjas. Podríamos morir en algún momento. ¿Por qué deberíamos ser tan tabú sobre esto?» Agoromo Chiyan no pudo evitar izar una gran bandera en Yuga Tenen. «Tú, admiramos a personas como tú que no tienen tabúes. Ya sabes, cuando Agoromo Chiyan cruzó por primera vez, oró a los dioses y adoró a Buda, pero Yuga Tenen, un local, no tabú o nada. En este sentido, Agoromo Chiyan solo pudo optar por aceptar la solicitud de la otra parte. Como ya no te importa, hagámoslo». Agoromo Chiyan le dijo a Yuga Tenen con una sonrisa. Inata Tenen vio que Agoromo Chiyan estuvo de acuerdo tan felizmente, así que se dio la vuelta y salió. «Ven conmigo, vayamos al campo de artes marciales». Agoromo Chiyan y Kaguya Asatori se miraron, Kaguya Asatori con una expresión de impotencia en su rostro, los dos lo siguieron. Dado que el clan Yuga ocupa un área grande en esta cadena montañosa, el campo de artes marciales del clan Yuga también es bastante grande. En ese momento, había muchos miembros del clan Yuga practicando en el campo de las artes marciales. Por supuesto, la mayoría de estos practicantes son descendientes de familias separadas. Después de todo, los niños del clan tienen su propio campo de artes marciales independiente y sus mayores les enseñan, y sólo aquellos de familias separadas vienen a esos lugares públicos para practicar. Después de ver venir al Yuga Tenen, todos los discípulos en el campo de las artes marciales se detuvieron y luego saludaron respetuosamente al Yuga Tenen, joven líder del clan. El Yuga Tenen asintió y dijo, «Bueno, no hay necesidad de ser educado». Después de recibir la respuesta del Yuga Tenen, los hijos de estas familias filiales terminaron sus saludos y se hicieron a un lado. Al ver esta escena en el campo de las artes marciales, Agoromo Kiana no pudo evitar sacudir la cabeza en su corazón. Todos son miembros de la misma familia, pero están divididos en clanes y ramas de familia. El clan Uchiha también tiene técnicas de alumno, y Uchiha nunca ha usado la técnica del pájaro enjaulado para controlar a los miembros de su propio clan. No sé qué pensó el antepasado Yuga que creó el sello desgraciado del pájaro enjaulado. De hecho, quería usar el sello desgraciado para esclavizar a su propia gente. Fue realmente una locura. Sin embargo, después de todo, esto es sólo un asunto interno del clan Yuga, y es difícil para un extraño como Agoromo Kian decir algo. Quizás después de que Agoromo Kian se vuelva lo suficientemente fuerte como para controlar el clan Yuga, hará cambios en el sistema del clan Yuga. Después de que los miembros de la rama Yuga abandonaron el campo de las artes marciales, los Yuga Tenen caminaron hacia el centro del campo de las artes marciales, y Agoromo Kian también caminó hacia el lado opuesto del Yuga Tenen. En ese momento, las personas presentes de la sucursal Yuga probablemente entendieron lo que iban a hacer los dos. Joven líder del clan, ¿vas a competir con esa persona? ¿Quién es esa persona? No lo sé, parece que vino con el clan Kaguya, también debería ser del clan Kaguya un miembro de la familia Yuga. Estaban hablando en voz baja entre ellos. En ese momento, Kaguya Asato, que estaba cerca, tomó la iniciativa de explicar. Él no es de nuestro clan Kaguya, es el joven líder del clan Agoromo, Agoromo Chian, un verdadero genio. Kaguya Asato y había reconocimiento y un poco de respeto en su voz. En medio del campo de artes marciales, Agoromo Chian y Inata Tenen estaban uno frente al otro. Eres un invitado, por lo que depende de tirar el primer paso. Inata Tenen extendió su mano derecha, abrió su suave postura de puño y habló con Agoromo Chian al mismo tiempo. Agoromo Chian no hizo ningún movimiento, pero sonrió. Como quieras, tú eres lo primero. Según la percepción de Agoromo Chian, la fuerza de Yuga Tenen es sólo un poco más fuerte que la de Kaguya Asato. Si Agoromo Chian habla en serio, puede aplastar a Yuga Tenen en cuestión de minutos. Después de todo, la llegada de su Gundan ninjutsu witte tijera al mundo no es una broma. Como dice el refrán, todos los seres vivos son iguales bajo el Gundam. Para personas como Yuga Tenen, que apenas alcanzan el nivel de élite superior de Honin, Ize Tijer puede derrotarlo directamente con una garra. Pérdida de capacidad de combate. Ante la humildad de Agoromo Chian, Yuga Tenen respiró hondo y decidió tomar la iniciativa. Aunque no pensó que sería mucho más débil que Agoromo Chian, dado que había rumores en el país del fuego de que Agoromo Chian, Uchiha Madara y Senjuas y Dama eran los más fuertes entre la joven generación de ninjas, definitivamente no era infundado. Frente a un oponente así, no debe ser descuidado. Uf una brisa pasó y el Yuga Tenen llegó al lado de Agoromo Chian en un instante. Puño suave, Bagua, 64 palmas. Tan pronto como apareció, el Yuga Tenen usó el taijutsu característico del clan Yuga. Frente al ataque de Yuga Tenen, Agoromo Chian rápidamente apartó la palma de Yuga Tenen, esperando recibir el suave puño del Yuga Tenen. Sin embargo, después de recibir más de 20 movimientos de esta manera, a medida que la velocidad del Yuga Tenen se hacía cada vez más rápida, Agoromo Chian ya no podía seguir el ritmo de la velocidad de golpe del Yuga Tenen. Por lo tanto, Agoromo Chian aprovechó la oportunidad y golpeó a Inata Tenen, y luego se retiró inmediatamente. Mirando su palma ligeramente roja, Agoromo Chianan dijo con emoción. De hecho, es un puño suave, realmente tiene algo único. Después de sólo un movimiento, el movimiento del chakra en su mano derecha quedó algo bloqueado. Mira. Vamos, cuando luches contra el clan Yuga, debes tener cuidado con sus habilidades de acupuntura. El pensamiento pasó por su mente, y Agoromo Chianan explotó violentamente chakra, eliminando los meridianos que bloqueaban el movimiento del chakra en su mano derecha, permitiendo que el chakra en su mano derecha reanudara el movimiento. Al mismo tiempo, el Yuga Tenen también lo persiguió nuevamente. Técnica de puño suave vago a puño de puñetazo. El Yuga Tenen roció chakra desde el punto de acupuntura de su mano derecha y atacó directamente a Agoromo Chian. Agoromo Chianan extendió tranquilamente su mano derecha. Rasengan. Auge. En un instante, las dos fuerzas chocaron entre sí, provocando ráfagas de aire. Después de un punto muerto durante uno o dos segundos, el Rasengan empujó al Yuga Tenen hacia atrás cinco o seis pasos, mientras que Agoromo Chian permaneció allí sin siquiera dar un paso atrás. Al mirar la escena frente a él, la expresión del Yuga Tenen se volvió más solemne que nunca. Lo vi colocando sus brazos en su cintura, asumiendo una postura. Paso suave, doble puño de león. En un instante, una gran cantidad de chakra se acumuló en los brazos del Yuga Tenen y luego formó dos posturas poderosas. Cabeza de león azul oscuro. La brisa formada por el chakra balanceó el dobladillo de la ropa de Yuga Tenen de un lado a otro, y luego, Yuga Tenen corrió al lado de Agoromo Chian. Ante el poderoso ataque de Yuga Tenen, Agoromo Chian soltó directamente un Rasengan con cada mano en su mano izquierda y derecha, y luego usó el Rasengan como puño para luchar de frente con el Yuga Tenen. Auge. Auge. Auge y estallidos derrugidos continuaron saliendo entre ellos dos, y después de un rato, los dos se separaron. Inmediatamente después, Agoromo Chian admiró a Yuga Tenen y dijo. Debes tener cuidado con el próximo movimiento, porque si no tienes cuidado, puedes ser derrotado directamente obteniendo el Yuga Tenen. Al escuchar esto, el Yuga Tenen instantáneamente se puso alerta. Sin embargo, en este momento, Agoromo Chian en el lado opuesto ya había hecho un movimiento, y un Rasengan azul hielo apareció directamente en la mano derecha de Agoromo Chian. ¡Qué chakra! El Yuga Tenen, que abrió los ojos y tenía venas saliendo de sus sienes, miró el Rasengan en la mano de Agoromo Chian con una expresión de sorpresa en su rostro. Aunque este movimiento no era muy diferente del Rasengan que Agoromo Chianan usó hace un momento, sintió un indicio de peligro por parte de Rasengan. Ten cuidado. Advirtió Agoromo Chianan. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Agoromo Chian ya había usado el salto de hielo para aparecer junto a Yuga Tenen. Nani. La aparición instantánea de Agoromo Chianan sorprendió a Yuga Tenen, y luego los puntos de acupuntura en sus palmas liberaron instantáneamente una gran cantidad de chakra. Bagua Zanguitian. En un instantáneamente, con el movimiento del cuerpo de Yuga Tenen, cada vez más rápido, el chakra liberado de los puntos de acupuntura en todo el cuerpo formó directamente una esfera de chakra, formando una defensa de 360 grados contra el Yuga Tenen. Rasengan helado. Agoromo Chian presionó hacia adelante con su mano derecha y el Rasengan azul hielo chocó directamente con el Kaiten del Yuga Tenen. La colisión de chakra hizo un sonido áspero, y luego, el chakra de escape de hielo contenido en el Rasengan comenzó a prenderse con el movimiento de Kaiten, causando que Kaiten quedara cubierto por una capa de hielo en un periodo de tiempo muy corto. Cubierto de chakra azul. En este momento, Agoromo Chian no dejó de liberar el Frost Rasengan, y para resistir este ninjutsu, el Yuga Tenen tampoco dejó de usar Kaiten. Aproximadamente 10 segundos después, mientras el exterior de Kaiten estaba cubierto por más y más chakra de escape de hielo, algo de chakra de escape Jin también penetró en su cuerpo sin que Yuga Tenen se diera cuenta. Lentamente, el Rasengan desapareció, Agoromo Chian se retiró y retrocedió, y el Yuga Tenen también dejó de liberar a Kaiten. Etilde y Nata Tenen secretamente suspiró aliviada. Fue mucha presión para él interpretar a Kaiten durante tanto tiempo. Perdiste. De repente, una voz vino detrás de él, y Nata Tenen de repente se puso rígido. Vi que en la visión de Aungun ociogo de 360 grados del Yuga Tenen, Agoromo Chian había llegado detrás de él sin saber cuándo, y sostenía un cuchillo contra su nuca. ¿Cómo podría ir bajo la erosión del Jin escape chakra? La capacidad de pensamiento de Yuga Tenen se ha ralentizado mucho. Por lo tanto, incluso si Yuga Tenen tiene Yakugan, no descubrió cuándo apareció Agoromo Chian detrás de él. Cuando el Yuga Tenen volvió a sus sentidos, había un atisbo de soledad en sus ojos. Perdí, Agoromo Chian bajó su mano derecha y caminó hacia el frente del Yuga Tenen. Después de unos dos o tres segundos, Yuga Tenen levantó la cabeza y miró a Agoromo Chian. De hecho, eres muy fuerte. Se te puede llamar el más fuerte de la generación más joven del período de los reinos combatientes junto con Madara Uchiha y Asirama Senju. No es descabellado. Agoromo Chianan sonrió. Gracias por su apoyo. Sin embargo, aunque lo dijo, lo que pensaba en su corazón era que a este nivel, no era suficiente competir con Senju Asirama. La clase Uchiha es comparable. Si no tuviera miedo de herir tu confianza en ti mismo, podría conducir directamente a Gundam y golpearte hasta que te vuelvas autista. Entonces podrás ver realmente cuál es el nivel de Senju Asirama y Uchiha Madara. Ante la modestia de las palabras de Agoromo Chian, Yuga Tenen dijo con cara seria. No te decepcioné. Reconozco tu fuerza. Te alcanzaré tarde o temprano. En este momento, Agoromo Chian dijo también mostró una sonrisa brillante. Vamos, creo en ti. Eso es raro. Agoromo Chianan añadió silenciosamente en su corazón. Tengo un dedo de oro. Competiré con Madara y Asirama en el futuro. Vienes detrás de mí con un martillo. Luego, preguntó en silencio en su corazón. Sistema, ¿puedo usar los puntos de talento de mis subordinados para Yuga Tenen ahora? Din, después de las pruebas, Yuga Tenen ha determinado que tienes la fuerza para salvar a Kaguya Asatori, así que tengo una buena impresión de ti y puedo usar los puntos de talento de tus subordinados. Al escuchar esto, Agoromo Chianan no pudo evitar quejarse en su corazón. Desgraciado sea, este tipo Yuga Tenen dijo con cara seria que quería perseguirme. Pensé que ya tenía un gran afecto por mí, pero no esperaba que este tipo realmente quisiera perseguirme porque estaba seguro de que salvé a Kaguya Asatori. Tiene una buena impresión de mí. En vano, siempre pensé que ustedes, el clan Yuga, eran personas honestas, pero no esperaba que realmente hicieran un trabajo para salvar las apariencias. Afortunadamente, para utilizar el valor del talento del subordinado, solo necesitas que el usuario tenga una buena impresión de ti. De lo contrario, ¿no tendría que recurrir a trucos? O, no, sería para seguir ganándome el favor del Yuga Tenen. Sistema, usa los puntos de talento de tus subordinados en Yuga Tenen. Agoromo Chianan ordenó el sistema. Din, se ha utilizado uno de los puntos de talento subordinados. Después de usar los puntos de talento subordinados, Yuga Tenen despertará la habilidad que más le convenga dentro de un mes y, al mismo tiempo, la preferencia del anfitrión aumentará lentamente hasta alcanzar la preferencia del anfitrión. Hasta llenar. De repente, el cuerpo de Yuga Tenen se puso rígido, y luego el aura de todo su cuerpo cambió, y su fuerza se abrió paso directamente al nivel de un Hounin de élite superior. Al ver esta escena, Agoromo Chianan se sorprendió un poco y luego recobró el sentido. La situación de Yuga Tenen era similar a la de Agoromo Masakata en ese momento. En ese momento, el propio Agoromo Masakata estaba en el punto en el que estaba a punto de convertirse en un Hounin de élite, por lo que después de utilizar el valor del talento de sus subordinados, inmediatamente se abrió paso para convertirse en un Hounin de élite. Este es también el caso ahora de Yuga Tenen. Ya ha entrado en el Hounin de élite superior, por lo que después de usar los talentos de sus subordinados, naturalmente se abrió paso de inmediato. Sin embargo, lo que despierta la curiosidad de Agoromo Chianan es que Kaguya Asato ha estado utilizando el talento de sus subordinados durante más de medio mes. ¿Por qué no ha logrado un gran avance todavía? ¿Podría ser que sus heridas lo arrastraron hacia abajo? En este momento, Yuga Tenen también recobró el sentido. Ja 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 y él se rió felizmente. Se casará mañana y Yuga ha logrado un gran avance en fuerza. Esto es simplemente una doble felicidad. Luego, Inata Tenen miró a Agoromo Chian con una sonrisa en su rostro. Kianan, lo logré, ¿qué tal si lo intentamos de nuevo? ¿En realidad? ¿Está seguro? Agoromo Chian de repente tuvo una expresión en su rostro. Miró a Inata Tenen en broma. Hermano pequeño, pareces estar un poco a la deriva después de que acabas de abrirte paso. Uh, Inata Tenen hizo una pausa por un momento. ¿No estoy seguro?